Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por conectarse todos, estamos desde Somos Cerveceros hoy haciendo un vivo, y ahí está, se conectó Eduardo, voy a estar un ratito con él hoy. Hola a todos los que se están conectando, muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Ahí, rapidito, ya se conectó Edu, así podemos charlar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, avísennos por favor si se escucha bien. ¿Se escucha los auriculares? Dale. Ay, me quedó un poquito alto. Vamos a sacar libros. Sí, 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 baja la cámara un poquitito. Dos libros. Sí, no hay problema. Creo que ahí está bien. Todavía nos estamos ubicando, se están conectando, así que podemos ser... Ahí estamos. Ah, no, ahí está. ¿Me escuchás, Ale? Sí, yo perfecto. Bueno. ¿Vos? No sé si notarás que decoré acá el... Sí, muy bien, muy bien. A mí me falta, me falta. Me falta la bandera ahí. Pero bueno. Vos sabés que justo la traje el otro día, de casualidad, la traje de la fábrica para lavarla. Y estaba ahí, no la había lavado todavía. Y digo, uy, mirá qué buena idea, la colgamos ahí atrás. Muy bien, genial. Genial, quedó bárbara. Le da justo el fondo. Sí, sí, está todo fríamente calculado ahí. Está muy bien, está perfecto. Está perfecto, yo también tuve que acomodar. Me pongo más atrás y se ve mejor. Dale. Sí, sí. Igual tenés un poquito de sombra, pero va, va bien. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Dámole tiempo a que se terminen de conectar, que siguen saludos a todos los que se están conectando, hay un montón de gente. Ahí dicen que no se lavan los trapos. Y así dicen que no se lavan. Te puedo asegurar que este trapo hay que lavarlo. Sí, ¿no? Bueno, vamos a comentarles a todos, y obviamente ya sabrán de que las charlas las estamos haciendo en este periodo de cuarentena. Venimos haciendo un par de charlas. Esta vez, bueno, Edu se ofreció a charlar un ratito. Que sabemos que nunca son un ratito, siempre las charlas son charlas. Así que bueno, estamos para consultar, para los que quieran responder las consultas. Eduardo, obvio. Yo no. Yo solamente voy a ser de moderadora entre ustedes y entre los que nos digan. Comentarles que del otro lado está Lucho. Viste que siempre hacemos un soporte ahí. Así que del otro lado está el Prezi. Juanjo también. Así que están pasando las preguntas para que no nos queden sin responder. Así que vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Sí, hoy tenemos una charla, en lo personal es bastante, ¿cómo se podría decir? Única. ¿Por qué digo esto? Es la primer charla, si bien di una hace un tiempo, para Somos Cerveceros, cuando había empezado la cuarentena, más o menos por ahí. Esta es la primer charla que la doy formando parte de la comisión directiva. Para los que no saben, para los que no saben les cuento que Ale, en este caso la moderadora del día de hoy. La cual yo quiero que sepan que no le gusta mucho la cámara, si se puede llamar cámara, la exposición. Así que ahí anduvimos, medio empujándola, porque me parece muy lindo que esté. Es miembro de la comisión junto conmigo y junto a un grupo muy lindo de gente. Está Fer en el sur, Fer de Tahuató, está Lucho, Lucho Canepa, el Prezi, está Juanjo. Está Juanjo, también, de Cerveceros de Loe. Sí, sí, es de todos lados, Juanjo. Sí, Juanjo está de todos lados. Está Victoria Pons. Tenemos también el... Vicky. Sí, Vicky, una gran cervecera de Zona Norte, y tenemos el privilegio de tener a dos mujeres en nuestra comisión. Vicky y vos, Ale, tenemos también a un gran cervecero histórico, que es Dani, Dani Rodríguez. Dani, Dani Rodríguez. De Córdoba. Ichi, Ichiro. Y por último, si no me estoy olvidando de nadie, es Chiro, de Paraná, así que estamos en Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el sur. El sur me refiero a... sería la zona del Bolsón. Así que... Y así que, bueno, estamos ahí, en el sur, más para el norte y a la mitad, y en el centro también. Así que, bueno, la verdad que muy contentos este nuevo inicio, hace ya una semanita, un poquito más, ocho, nueve días, que somos comisión, así que, bueno, nos depara un año... Al principio raro, por lo pronto raro, por lo pronto empezamos como raro. Un año raro, lleno de emociones, pero bueno, de sub y baja, seguramente, pero bueno... Sí, con muchas ganas de hacer mucho, con muchas ganas, con muchos proyectos. Los que son parte de... los que son socios y estuvieron en la comisión, algunas cosas ya se fueron enterando de lo que vamos a ir haciendo. Igual, la mayoría de las cosas van a pasar por las redes sociales, la comunicación va a pasar por las redes sociales, así que... Se van a ir enterando los que son socios y los que son seguidores, y los que no son socios. También los animamos a que se... a que se sumen, a que se anoten, se inscriban. Tenemos muy lindos proyectos. Sí, los que se quieran asociar, no se la pierdan, porque vienen cosas muy... beneficios, muy copados para socios. Así que yo avisé, el que avisa no traiciona. Tal cual, tal cual. Siempre, siempre, también, de todas maneras, siempre vamos a seguir haciendo algunas cosas que son de libre acceso, como hacemos una vez al mes, estamos tomando la costumbre. Como no nos podemos juntar, como no podemos hacer reuniones, por lo menos no en Buenos Aires, y lo que nos da esto es la posibilidad también de hacer este... de llegar a más lugares. Entonces estamos haciendo un Zoom una vez al mes, que Ceresbiz nos presta su casa, y hacemos charlas específicas para Homebrewers, para gente que recién se inicia, o no tanto, y quiere hacer preguntas. Son maratónicas, son de cuatro horas, cuatro horas una vez al mes, y pueden sumarse a preguntar lo que quieran. Eso va a seguir siendo abierto, porque obviamente no nos olvidamos que parte de difundir la cultura es que el conocimiento sea abierto para todos. Súper, súper recomendado. Entonces, los sábados, siempre el primero de cada mes, a no olvidarse. El primer sábado de cada mes es una maratón de cuatro, cinco, seis horas de preguntas y respuestas, quita dudas, y ahí hay un montón de cerveceros que están ahí apoyando para ir quitando de las dudas a todos los que son más nuevos, y pueden hablar de cualquier tema, de cualquier estilo, de cualquier producto. Pueden preguntar abiertamente. Pueden preguntar lo que quieran, así que qué mejor que eso, no se lo pierdan. Sí, sí, aparte pasó el sábado pasado, y se están sumando a contestar, claro, se están sumando a contestar grandes cerveceros y grandes cerveceras. Este sábado ya presentamos a algunas chicas para que también nos vayan conociendo. Bueno, por supuesto, antes de arrancar, un gran saludo a la comisión anterior, a todos los chicos que, bueno, estuvieron también haciendo una gran labor. Ustedes saben que todo esto es ad honorem, y uno le pone lo mejor que puede, uno cuando, entre el trabajo que tiene uno, los problemas que tiene uno, la familia, todo, la idea es ir para adelante y hacerlo con ganas y con la mejor predisposición, tal vez con aciertos y errores, pero bueno, lo que uno tiene es ganas de hacer. No, no, y es que aparte requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucho trabajo. Así que muchos saludos a la comisión anterior, y un saludo grande ahí que justo comentó, incluso acaba de poner en los comentarios, y el que quiera puso el mail, donde se pueden consultas para asociarse, acaba de poner el mail, Foca, Seba, bueno, conocido como Foca, el ex presidente de la comisión, la comisión esta que acaba de salir, no, la anterior, que hicieron un montón de cosas muy, muy, muy lindas, un saludo enorme para él, que es un gran pilar también para la Asociación de Somos Cerveceros, y un cervecero también experimentado, y que bueno, nada, siempre está ahí presente, y con la buena onda y predisposición para todo proyecto que sea en pos de difundir la cultura cervecera. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y, perdón, y agradecer también que hicimos una transición muy buena, las dos comisiones trabajando, dándonos un poquito de apoyo a ellos, que ya venían con más experiencia. Así que, bueno, cuando quieras, podés empezar. Bueno, bueno, vamos a ir contestando, anotando todas las preguntas, las vamos a estar ir anotando para ir contestándolas a medida que vamos viendo, ¿vale? Bueno, entonces, sin más preámbulo, que ya hablamos bastante, en realidad estábamos estirando, tipo cuando te dicen en la tele, para que se sumen todos, hay mucha gente que ahora está trabajando, y hay mucha gente que está llegando del laburo y quería participar, así que sin más preámbulo, me presento, me presento yo mismo, ¿no? ¿Vale? Presente. Yo te pregunto. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Edu, me especializo en lo que es la escuela de cerveza belga, hace tiempo ya que vengo haciendo cervezas de estilo belga. Bueno, hoy en día tengo una micro cervecería con la cual practicamos, o sea, no practicamos, hacemos, elaboramos y ponemos en práctica todo esto de la escuela belga y, bueno, todos los estilos belgas. Siempre me caractericé por eso y hoy vamos a sacarnos las dudas de muchos, o sea, de cualquier estilo que quieran preguntar, pero puntualmente la idea era hablar puntualmente del estilo Belgian Dark Strong, un estilo sumamente complejo, un estilo para estos días fríos, otoñales e invernales. Y, bueno, nada, un poco contar eso y evacuar dudas. Para eso estamos acá, o en mi caso para eso estoy acá. Todo lo que esté al alcance de mi conocimiento se los voy a responder sin ninguna duda, se los voy a responder, a eso quiero decir. Si hay algo que escape a mi conocimiento se los voy a decir, pero, bueno, pienso que va a ser bastante nutritivo esta charlita y bastante enriquecedora. Bueno, pueden consultar, ya sea los que hacen en 20 litros, 50 litros, y por qué no colegas que hacen en más litros, 100, 500, 1000, no hay ningún problema. Así que, bueno, no sé si, Ale, me querés decir algún disparador. Yo, por mientras, voy a tomarme una cervecita, porque si no es como que se me traba la mandíbula, me agarra como un calambre muy fuerte y sufro, entonces como que necesito lubricar para poder hablar. Así que, bueno, voy a tener una cervecita. Empiezo una cervecita, yo mientras tanto te comento que, te comento de nada, lo que están diciendo, que acá pudieron tomar tus cervezas en San Martín de los Andes, están mandando saludos. Un saludo enorme para San Martín de los Andes. Para asociarse, bueno, en las historias destacadas van a encontrar toda la información, cuánto cuesta también, así que para responder ahí lo que están preguntando. Salud, por ahí. Me están preguntando lo del primer sábado. Ah, salud, salud, ahora yo también me sirvo. Dale, dale, tranqui, tranqui. Bueno, dale, si querés empezar, entonces empeza vos. Contándonos del estilo, de los orígenes, si querés. Ahí está Lucio también, un saludo a uno de los chicos de la cervecería de Abadía de Alés. Salud para todos, salud por ahí, Ale. Bueno, vamos a hablar del estilo Belgian Dark Strong. Bueno, como muchos sabrán, la palabra dark quiere decir oscuro. Cuando hablamos de dark, no hablamos de algo negro como quizá alguien podría interpretarlo como un stout. Lo que es el nombre, la palabra dark, dentro de lo de cervezas clásicas belgas, nos hace referencia a un color oscuro, un color borrabino, un color que a menudo suele ser a trasluz cobrizo, un rojo profundo, tal vez escarlata, tal vez un color borgoña, pero vamos todo por ese lado. No necesariamente estamos hablando de algo negro como un stout. Perdón, ¿eh? Como un stout. Este es el primer comentario que quiero hacerles. Nosotros tenemos que llegar a un color oscuro sin necesidad de tener un sabor profundo tostado. Obviamente que van a estar involucradas notas como que nos recuerdan a trazas de café, entre también el abanico sensorial de caramelos, caramelos altos, caramelos tostados, y vamos a tener algunas notitas de café, pero nunca tenemos que tener un sabor tostado acentuado como el de un stout. Si se quiere hacer algún tipo de, tal vez como alguna especie de paralelismo, podríamos compararlo con que, cuando hablamos del estilo Black Ipa, nosotros queremos lograr un color oscuro, pero no que sea una stout lupulada. Es simplemente como para hablarles del color, para ver a qué queremos llegar a un color que se vea oscuro, sin necesidad de que sea extremadamente tostado. Bueno, yo acá, si quieren, les muestro el color de mi humilde interpretación, la interpretación que hacemos nosotros, que es un color también que, digamos, de lejos, se alcanza a ver, digamos, oscuro, y si la luz lo cruza, no sé si se ve que lo está cruzando la luz, ¿se alcanza a ver un poquito? Y ahí te queda el color, sí. Se alcanza a ver un poco, ¿no? Se nota, exactamente. Por ahí la base, la base acá. En la base se ve exactamente, claro. Es un color en realidad más cobrizo, ahí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Sí, 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 perfecto. Sin embargo, tiene un color borgoña, podríamos decir, un cobrizo oscuro. Bueno, ese es el color que se debería llegar, no estamos hablando, entonces eso quería dejarlo aclarado por ahí para no tener excesos de sabores tostados. Obviamente, si alguno quiere darle una interpretación propia, es libre de hacerlo. Pero en lo que ajusta al estilo de BJCP no tenemos que sobrepasarnos en sabores. O sea, para llegar al color no tenemos que pasarnos en sabores tostados, rostizados, quemados. Eso era la aclaración que quiero hacerles porque muchas veces cuando se presenta en un concurso y no encasilla bien en el perfil aromático y de sabor, es por eso. Porque si quieres llegar a un color con un exceso de granos oscuros, ya sea de tipo chocolate, de tipo tostados, carafas, cebada perlada, lo que fuere que sea un tostado alto. Sí podemos apoyarnos en caramelos altos, pero que no están quemados, ¿no? Ok. ¿Sabés que por ahí estaban preguntando qué diferencia hay entre una Dark Strong y una Cuádruple? Ah, bueno. Podemos arrancar entonces. Ya que estábamos hablando entre los colores y la interpretación para el concurso. Dale, 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 dale. La diferencia principal es que, en realidad, lo que nos dice la BJCP, depende también de la guía, ¿no? No es lo mismo la guía norteamericana y la BJCP que la guía europea, que a su vez en Europa hay varias guías, la europea, la alemana, la de Bélgica, la de Inglaterra. A ver, para poner en contexto un poquito todo, el estilo Belgian Dark Strong es un estilo oscuro. Generalmente, lo que ustedes van a leer en la guía de BJCP encasilla un parámetro bastante amplio de alcohol. Entonces, a mí, en lo personal, y por todos los productos que he probado en Bélgica, y todo lo que he visto en Bélgica, estando ahí, es que, en realidad, si bien, desde el lado norteamericano, los BJCP los encasilla al Dark Strong y al Cuádruple en un solo estilo, en realidad son dos estilos. El Dark Strong, propiamente dicho, es una cerveza oscura que, de alguna manera, es la hermana oscura del Triple. Recuerden esto. Cuando hablamos de Triple, hablamos de una cerveza dorada que oscila en 8 de alcohol, 8.5. Cuando hablamos de Dark Strong Clásico, y hay un montón de marcas que, si quieren, después se las nombro para ver si alguno puede conseguir una botellita. Acá, de vez en cuando, algunas llegan, hay algunos que venden importados, que, bueno, se pueden conseguir. Les digo, si quieren, háganme recordar y se lo pueden anotar cada botellita. El Dark Strong Clásico es como la hermana oscura del Triple. Eso es bueno para tenerlo como parámetro. Después tenemos, eso es lo que sería Dark Strong Clásico. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el Dark Strong, como les dije, tiene que ser un color cobrizo oscuro y 8, 8.5 o 9 de alcohol. 8, 8.5 o 9. Las variedades más tradicionales andan en ese rango. 8, 5, 9. Es una cerveza oscura, súper afrutada, con unas trazas muy leves, tostadas, que nos recuerdan principalmente a chocolate, chocolate amargo, unas trazas, notitas de café. Y sí, lo que tenemos es mucho higo, mucha pasa de uva, caramelos altos, tipo flan, como un caramelo de flan. Mucho ester frutado, a veces algunos, ahí influye mucho la cepa de levadura, después les voy a contar bien cómo se logra. Algunas que tienen, alguna marca en particular que tiene mucha pasa y chocolate, otras que tienen más un toque como de cereza, con caramelos, otras que tienen una notita como de café, con frambuesa o ciruelas, como mermelada de ciruelas, generalmente higos y dátiles en general. Son más o menos los aspectos aromáticos que presenta un Dark Strong clásico. Dentro de la graduación alcohólica, que estamos hablando de una graduación alcohólica alta, estamos hablando de 8,5, 9 de alcohol, dentro de esta graduación alcohólica es tomable. Obviamente cuando hablo de tomabilidad, no estoy hablando de la tomabilidad que tiene una Golden. Cuando hablamos de tomabilidad es tomabilidad en el contexto de una cerveza de 8, 5 o 9 grados de alcohol. Para lograr esta tomabilidad en este grado alcohólico, en esta densidad, se usa la misma técnica que se usa para una cerveza triple, que es el azúcar candy. Después les voy a contar que hay dos tipos de azúcar, el azúcar invertida y el azúcar candy. Ambas se utilizan, depende del estilo o lo que uno desee lograr en el producto final, se utilizan más que nada para adicionar densidad. Lo bueno de utilizar azúcar es básicamente que nosotros no incorporamos a nuestro mosto toda la cadena de azúcares que tenemos a partir de un grano de cebada, entonces no nos van a dejar rastros derivados de esos rastros de azúcares que tuvimos durante nuestra fermentación, como lo es la sensación de cuerpo, utilizando azúcar vamos a conseguir una densidad alta y como es fermentable en su totalidad, esa densidad va a desaparecer, entonces nos va a dejar una cerveza más alcohólica, pero que en realidad tiene menos cuerpo que una cerveza que hubiera sido elaborada 100% granos en esa misma densidad. Ahora después les voy a contar bien y cómo se calcula y cómo se adiciona, por si alguien no entendió. Pero la idea de usar azúcar son dos. Una, caramelizar el azúcar para con eso aportar aromas y sabores que luego se van a percibir en el producto final y además de eso agregar densidad que luego va a ser consumida durante la fermentación, entonces nos va a dejar el rastro alcohólico y el picor de alcohol y va a ser precursores, el azúcar va a ser precursores de ésteres y algunos fenoles, pero principalmente no nos va a dejar rastro de cuerpo, entonces va a ser una cerveza liviana, no tan corpulenta, pero con bastante carga alcohólica. Es por eso que se suele también decir que son cervezas peligrosas, son cervezas engañosas. Hay cervezas doradas como un triple, como un Belgian Golden Strong, que al ser doradas parecen casi como golden y vos las tomás y después agarrate, porque te levantas la silla y... Y después viene el problema. Terremoto, claro. Entonces, por ahí con las oscuras siempre uno tiene algún tipo de reparo, porque ya de por sí cuando las haces oscuras, pero poniéndonos en el contexto de que tienen nueve grados de alcohol, son mucho más tomables de lo que uno piensa. Claro, o sea, hasta acá me viene preguntando... Sí, decime la pregunta, sí. Sí, 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 que estábamos hablando de las maltas. Me preguntan sobre el tema de astringencias en las maltas. Son unas... Digamos que este estilo tiene una carga muy importante de maltas. ¿Cómo? ¿Me repetís, por favor? Específicamente pusieron tema de astringencia en maltas tostadas. Bueno, no deberíamos obtener astringencia de granos tostados debido al uso muy restringido que tenemos de esos granos en nuestro mash, en nuestro diseño de receta. Les quiero contar que, tradicionalmente, las recetas de cerveza belga en general, escuchen bien, son muy sencillas en cuanto a granos. Son muy, muy sencillas. Entonces, tradicionalmente, lo que se hacía para oscurecer es caramelizar el azúcar. Ustedes pueden llegar, y no les estoy mintiendo, desde un macerado, desde un mosto de 100% grano pilsen, ustedes pueden, les aseguro que pueden llegar a este color, que como verán, es un cobrizo bastante profundo. Intenso. Sí. Intenso. ¿Cómo pueden llegar a esto? Utilizando azúcar caramelizada. En todo caso, tendríamos que plantearnos, no es el problema algún rastro de astringencia de la mano de algún grano oscuro, como tostado me refiero, no caramelos, sino tostados, sino, de última, tendríamos que plantearnos cuánto candy oscuro adicionamos a nuestra cerveza y que en exceso nos pueda llegar a traer algún rastro de astringencia, porque fue un exceso de caramelo a nuestra cerveza. Yo ahora les voy a dar rangos recomendados o comúnmente utilizados en cerveza. De hecho, si quieren ya se los digo ahora, el Dark Strong generalmente oscila en un 16, 17 a 18% de alcohol. Pero a todo esto creo que, en realidad, creo que me fui por las manos, por las ramas, porque yo en realidad no terminé de cerrar la idea de la diferencia entre Dark Strong y Quadruple. Porque al final me fui explicando de algunos componentes aromáticos. Bueno, yo me voy fácil por la rama, aparte, como me cuesta mucho hablar, ¿viste? Me cuesta mucho también ir a la rama. Claro, sí, 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 sí. Bueno, a ver, habíamos hablado que el Dark Strong clásico es como una hermana oscura del Triple. Tiene que ser tomable, tiene que ser afrutada, obviamente con las frutas que no tiene la Triple, por ser algo dorado. Acá tenemos fruta más, alguna reminiscencia, generalmente a Pasadúa, a Ciruela, a Higo. Y las notas obvias de caramelo, tanto por usar apoyo de grano caramelo, como por el apoyo de Candy Sugar caramelizado. Sí, también ahí preguntaban si se le podía adicionar higos y ciruelas disecadas a la receta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Totalmente queda muy bien. Nosotros, en la época de Home Brewer, ya hace varios años atrás, tipo 2012, 2013, hacíamos un duvel con ciruelas y pasas. Se llamaba rossignen, que quiere decir pasa en neerlandés, o sería flamenco dentro del territorio belga. Y usamos ocho gramos, quedaba bárbara, 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 bárbara. Usamos ocho gramos de entrepasas y ciruelas. Las ciruelas son descarozadas, son las disecadas, que en realidad son disecadas como medas almibaradas. O sea, si vos las tocas con la mano te queda como medio pegajoso, son como medas almibaradas. Pero se le dice descarozadas. Y es mejor si están un poco trituradas. Y la usamos durante la última media hora del cocimiento. Oscilaba entre ambas algo así como nueve gramos por litro. Nueve gramos por litro de mosto. Qué grande, mira, ahí uno se acuerda, incluso la hizo la receta, porque yo la receta las ponía en el blog, que ahora no la actualizo hace mucho. Qué grande. Sergio, un abrazo también por ahí. Y también un saludo para los, ahí me hizo acordar para los cerceos de Avellaneda, un gran saludo. Este, me perdí, bueno, se usan en el cocimiento durante media hora, que estén en contacto con el monstruo. ¿Cuándo la usaban? Pueden agregarle, si quieren, higos. Pueden jugar un poco, si hay alguna otra fruta de carozo disecada que ustedes quieran añadir, se puede, siempre con un lienzo, que quede flotando ahí, durante el cocimiento. Si pueden triturarla un poco, es decir, abrir el... Desgranarla un poquito. La fruta, claro, desgarrarla. Para que elimine todos los aromas, sí. Claro. Se los recomiendo, va a ser mejor. No sé si lo dijiste, perdón, cantidad de gramos por litro. Sí, sí, lo que a mí me da muy buen resultado son nueve... Nueve grados. Nueve grados, perdón. Nueve gramos. Nueve gramos por litro. Por litro de mosto, exactamente. Sí, sí, sí. Y pueden jugar, pueden partir de esa base y después jugar. O sea, esa base está ya... Claro, está aprobada. Ya está aprobada. Ya está aprobada. Claro. Ahí compartieron el link al... Pablo compartió el link con la receta. Ahí también, ¿se acuerdan de la sesión con Quinotos que hicimos con Biesbier, con Leo, un gran amigo, también un cerveciero, uf, histórico. También, tremenda salió. También se pueden utilizar... Bueno, los Quinotos van más para algo más dorado. Pero bueno, no me quiero ir más por la rama o cualquier cosa, me consulta por privado. Dale. O lo hablamos después, porque si no me voy por la rama muy fácil, bueno. Igual no te preocupes que las preguntas están todas anotadas, así vamos siguiendo. Les voy dando un orden a medida que vas hablando, me las están pasando y las vamos copiando. Así que no se preocupen que las respondemos. Dale. Bueno, a ver, vuelvo otra vez más a la diferencia entre Artron y Cuádru, porque ya pasó como una hora y no dije eso. Y no se terminó. Bueno, como les decía, el Darktron clásico, ustedes tienen que considerarlo como un hermano oscuro del triple. Yo creo que esa es la definición más fácil que podemos tener para saber qué esperar del estilo. Ahora, ¿qué pasa? Siempre se hizo en Bélgica otro estilo, que era de más densidad. Bueno, generalmente en Bélgica el Darktron se lo denominaba bajo el número 8, generalmente. Y ustedes van a ver que hoy en día, marcas como Rochefort, como San Bernardus, marcas como Maretsus, hay muchas marcas, ahora se me están escapando, pero hay varias que van a ver que tienen un número en la etiqueta. Un Double 6, un Triple 8, o un Darkt 8, o un Darkt 10. Los números hacían referencia a una escala de densidad que se dejó de usar en territorio belga por ser desplazada por otras escalas más modernas que eran con mejor precisión, ¿no? Hablo de escala de azúcar disuelta, o sea, escala de densidad, quiero decir. Sí, sí, entiendo. Entonces, el 8 estaba en torno a una densidad en lo que hoy en día sería un 1080. Entonces es muy común que el Triple quedó conservando, es muy común ver un Triple 8 con el número. Y es también bastante común ver un Darkt 8, como es la marca, por ejemplo, Rochefort, Rochefort, que el estilo, dentro de las tres etiquetas que tiene, Rochefort es una abadía belga trapense, es decir, que produce cerveza dentro de los muros del monasterio, no es que alquila el nombre comercial a una abadía solamente para ponerle el loguito. Para hacerle, sí, sí, sino que lo hacen dentro de él. De esos hay un montón que dicen que es de abadía, pero nos hace una abadía. Mirá, acá te necesito, mirá. Sí, mirá. En Bélgica también hay. Bueno, Rochefort es una cervecería trapense que hace la cerveza dentro de la abadía, dentro de los muros de la abadía. Obviamente hoy en día tiene operarios y se maneja con una planta como cualquiera, pero está dirigida por un monje trapense. Entonces, bueno, tiene unas levaduras bastante históricas y, bueno, muy particulares. Y, bueno, nada, tiene un producto muy copado. Y Rochefort tiene tres estilos y que marca, es una de las marcas que te delinea bien el producto. Ahí dice, ¿cómo Deleuze no es una abadía? Es una abadía, no está dentro de un monasterio. Conceptual. Es una abadía dentro de nuestra imaginación. Y hacemos cerveza de abadía. Pero no le quiero arruinar a nadie el mito. No, por favor, claro, hay cosas que no se revelan. Claro, claro, claro. Una abadía, me dice. Una abadía. Una abadía. Ahora, como engordé en la cuarentena, me dice que parezco una tía, ¿por qué crees? Bueno, ¿quién no engordó en esta cuarentena? A ver, el que esté libre de que tire la primera piedra. Fue imposible no engordar en la cuarentena. Sigamos. Sigamos, sigamos, dale. ¿Venías vos? Tenía, estaba de... Bueno, Rochefort es una abadía trapense que refleja muy bien los estilos, como los quiero explicar. El Double 6, te hacen tres cervezas que son oscuras, se dedica a hacer cervezas oscuras. El Double 6, que tiene el número 6, está en torno a una densidad de 1065. El Dark 8, está en torno a una densidad de 1080. Y el Rochefort, el 10, está en una densidad de en torno al 1094, 1095, por ahí. Cercano a lo que es 1100. ¿Qué quiero explicar con esto? La guía de BJCP te pone al Rochefort 8, que yo lo considero como un Dark Strong, que puntualmente tiene 9,2 de alcohol, la etiqueta de Rochefort tiene 9,2 de alcohol. Lo pone en la misma categoría que el Rochefort 10, que es un cuádruple, que tiene 11,3 de alcohol. A mi criterio, no está bueno poner una cerveza en la misma categoría, teniendo tanto distanciamiento en lo que es alcohol. Si yo veo una cerveza Golden, que tiene 5, que está en la misma categoría, que es 7, para mí son dos cosas distintas. O sea, no es lo mismo tomar toda la noche una cerveza de 5 grados que tomar una cerveza de 7. Como para ponerlo en un contexto un poquito más de algo, más alcanza la mano, como es una dorada tradicional. Llámese Golden, llámese como dorada, rubia, como quieran. Algo, algo de 5 grados y lo mismo algo de 9. No importa que el contexto sea de más alcohol. Es igual. Motivo por el cual yo separo el Dark Throne del Cuádruple. Bueno, el Dark Throne, entonces, le dije que es como una prima hermana del Triple, pero oscura. El Cuádruple admite, primero, que tiene siempre más alcohol. Siempre está arriba del 10, 10,5 generalmente. 10,5 para arriba. El Dark Throne generalmente anda en 8,5 o 9. Pero generalmente tiene 1,5 de distanciamiento en alcohol, de más alcohol. Y el Cuádruple lo que admite, a diferencia del Dark Throne, que siempre es un color cobrizo oscuro, el Cuádruple admite un abanico de color más amplio. Es decir, puede ser un Cuádruple con más granulación alcohólica, pero que de color sea más ambarino. Más liviano en color. Un ejemplo bien clásico de esto es el Cuádruple del Atrape. De la Trap, que es un Cuádruple que tiene, creo que 10,2, 10,5 de alcohol, no recuerdo en este momento bien. Y es bien ámbar. Sin embargo, todo lo Dark es más de un color borrabino. Eso hay que tenerlo en cuenta. El Cuádruple, además, es un estilo que en realidad no se llamaba Cuádruple, se llamaba A-B-T. A, B, larga, T. Esas tres letras, el A-B-T, el A-B-T, que es la abreviación de Abot, de Abad. El Abad que es la escala máxima dentro de un monasterio, dentro de la línea monástica de jerarquía, es la escala máxima. Era la cerveza que, lo que se hacía en Inglaterra, era esa cerveza que se guardaba, como históricamente el Barling Wine era una cerveza densa y se guardaba para el Rey, o para la línea más alta. En Bélgica ocurría algo similar, se guardaba, digamos, la cerveza de más densidad para la escala más alta dentro de las jerarquías. Exacto. Entonces, hay muchas cervezas que siguen teniendo la averviación de A-B-T, como Head Capital, como San Bernardus, como Vesfletren. Hay muchas que es el Aps. Y, generalmente, para ese nivel de densidad se utiliza ya el número 12. Ustedes tengan en cuenta que estamos bastante alejados del número 8, motivo por el cual está bueno dividir, a mi criterio, en dos estilos, el Dark Throne y el Quadruple. Entonces, es muy común que en Bélgica vean como Vesfletren Up 12, el 12, que se escribe 12 con doble A. San Bernardus 12, el Head Capital, el A-B-T de Head Capital, en caso de Head Capital es A-B-T 10, no 12, parecido al 10 de Rochefort. El 10 y el 12 son cuádruple también. Tenemos el Gavard Hopke, Den 12 también. Y, bueno, y muchas cervezas que, por ahí, a los belgas, que yo leí un comentario más arriba que pasó de largo, y a los belgas les importa, como bien dijo el comentario, muy, pero muy poco lo que digo una guía que está fuera, encima la guía es elaborada fuera del territorio belga. Igual que a los checos, o sea, vos le vas con la guía y te la tiran por la cabeza, y sin no comerte una puteada y una patada en el traste también, de paso, ¿no? Pero, entonces, a ver, el territorio belga está bastante diferenciado. Lo que es el Dark Strong clásico, tienen Gouden Karolus Classic, que es el Dark Strong clásico, 8,5. Tienen Jimé, etiqueta azul, 9 grados, Dark Strong clásico. Tienen el Maretsus 8, es un Dark Strong. Está el límite entre el Dark Strong y el doble, pero en realidad es un Dark Strong. Tienen, bueno, acá en Argentina tienen el Delirium Cris, el Delirium Nocturnum. El Delirium Nocturnum es un Dark Strong también. Me estoy acordando de otros estilos, o sea, de otras marcas. Ahora, seguro que hay, pero ahora se me están olvidando en este momento. Sí, sí. Entonces, el Dark Strong es una cerveza. Lo que preguntan es, eso, perdón, si preguntan si está en la guía, en la BJJ. La guía de la BJCP lo define todo como Dark Strong, lo que yo estoy explicando desde hace un rato, es que no podés poner una cerveza de 8 grados de alcohol, que es Dark Strong, 8,5, en la misma categoría de una de 11 de alcohol, de un cuádruple de 11 de alcohol. Ahí se diferencia. Pero ahí me preguntan por el Golden Drac. El Golden Drac tiene, el Golden Drac Clásico, el clásico de botellita blanca, tiene 10,5. Y ellos lo definen como Dark Strong. Y ahí es algo medio raro, porque el cuádruple, que es la Golden Drac 9000, de botella negra, es una cuádruple, pero tiene también 10,5 de alcohol. Ahí el alcohol tiene los dos lo mismo. La diferencia es lo que les comentaba anteriormente, el abanico de color. Lo que ellos denominan Golden Drac 9000, que es una cuádruple de botella negra, es ámbar. O sea, el Golden Drac Classic, que es de botella blanca, el color es bien oscuro, bien borrabino, bien borgoña, bien cobrizo. Entonces, ahí están hablando del mismo alcohol. Pero repito, a los belgas no les interesa si sus dos cervezas tienen el mismo alcohol, y si una va para Dark Strong, la otra cuádruple. Ellos hacen lo que quieren, porque lo hacen históricamente, por tratar de encasillar a un concurso. De encajar en un... Y de hecho les digo otra cosa, o sea, el concurso de la BJCP ha ganado como triple el gran crew de Hugh Garden, que es una doble wit, que no tiene nada que ver con un triple. Por ahí sensorialmente están, y ha ganado delirium tremen como triple cuando es una belgian Golden Strong. Entonces, yo creo que hay que abrir un poquito la cabeza y no estar tampoco obligados a hacer todo lo que dice una guía, sino investigar los estilos, entenderlos y cranear. Y decir, bueno, ¿pero qué se quiere acá? Un triple, bueno, el triple va para esto. ¿Y qué tiene de diferencia con el BJ o Golden Strong? Y entender bien cómo se diferencian y ahí elaborarlos. Más allá de lo que diga uno, diga el otro, o en qué categoría están, o cómo ganan un concurso. El triple tiene determinada densidad. ¿En qué se caracteriza el Golden Strong? Bueno, el Golden Strong arranca mucho menos densidad que un triple, pero es súper seco. Entonces, cuando nosotros hacemos la cuenta, al terminar tan seco, al arrancar en menos densidad inicial, pero terminar tan seco, la cuenta nos da igual, nos da el mismo margen de alcohol. Pero con una se queda totalmente distinta. Con estrés distintos y con un amardor distinto. Claro. Si vos empezás a plantear una receta, primero investigando y, como vos decís, el estilo, ¿cómo recomendarías iniciar el pensar, el cranear la receta? ¿Desde algún programa? Mirá, yo cranear la receta recomiendo lo siguiente. Recomiendo, en realidad, empezar siempre que se pueda, ¿no? Consiguiendo la cerveza de lo que uno querría imitar y probándola, analizando su etiqueta, viendo qué grabación alcohólica tiene, viendo, tal vez, los componentes que muchas veces dicen. O sea, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, yo indagar en algún libro también, luego indagar en alguna guía, pero tenerla como apoyo, solamente como base, como para saber qué está permitido o qué no. No para que esté grabado en piedra y solamente nos tenemos que regir por lo que dice ahí en esa guía. O sea, recomiendo siempre el punto inicial para cranear una receta, siempre que sea posible, es probar el estilo, probarlo. Si uno quiere un Dark Throne, vamos a Chimaño, etiqueta azul, hay que probar eso, ver la cantidad de ésteres que tiene, ver el color, y si uno después quiere elaborar cuádruple, comprar una Latrape Cuádruple, que son los dos ejemplos que acabo de decir se consiguen en Argentina, ver el grado alcohólico, el picor, cómo son los ésteres y cómo es la gradación alcohólica. Fijarse en las etiquetas, qué diferencia tiene cada una con la otra, una tiene 9, la otra tiene 10,5. Por algo hay 1,5% de diferencia entre uno y otro. Y si nosotros seguimos indagando por el lado de las Dark Throne, tenemos Chime, tenemos Avalle, esta marca de acá, esta de acá que está llegando a la Argentina, tenemos Delirium Treme, bueno, tenemos un montón de marcas que nos van a ver, que una se repite 8,59, bueno, por algo la Dark Throne tienen todas, esa gama tiene esa relación alcohólica. Cuando vamos a Cuádruple, cuando damos la palabra Cuádruple, vamos a ver que estamos hablando de 1,5% o 2 grados de diferencia. Entonces, ahí vamos a saber que por más que en la guía estén juntos, no son lo mismo. Al menos en territorio belga no son lo mismo. Quizá para los norteamericanos son lo mismo, pero bueno, los norteamericanos son norteamericanos, no son belgas. Así que hay que respetar lo que se hace en Bélgica, no lo que interpretan los norteamericanos. De la cerveza, del estilo, claro. Sí, se entiende, se entiende. ¿Programas, vos utilizás algún tipo de programas para hacer las recetas? No, en mi caso particular no utilizo programas, y en eso siempre lo digo, no puedo recomendar nada porque no utilizo programas. Nunca me acostumbré a que hacían 20 litros, nunca utilicé, y fueron pasando los años y nunca me pude acostumbrar, así que las hago a puño y letra, las recetas. Bueno, ahora si te parece, ya hablé mucho de concepto, porque no entré todavía bien en lo que es elaboración y técnicas. No, no, no. Hablé mucho en conceptos generales, cómo es un Dark Throne, estamos guardando... No, no, te invito ya a que me tires preguntas y las vamos contestando. Dale, dale, dale. Primero empiezo por lo último que vimos por ahí. Si recomendás el paso por barrica, de las Triper, las Quadruper, la Dark. Sí, sí, lo recomiendo. ¿Y qué tipo de barricas? Lo recomiendo, tengan en cuenta que... que van a adquirir mucha complejidad, pero tengan en cuenta que no sean ansiosos. Si mandan algo a barrica, tiene que ser al menos un año. No sean ansiosos. ¿Qué tipo de barrica recomiendo? En lo personal, pero esto es muy personal, ¿eh? No reacondicionado. Recomiendo barrica de algún destilado o de industria vitinícola. Tengan en cuenta también que es muy probable en el 80% de los casos, tal vez, no es una regla general, pero un aproximado, que las barricas adquieran la microbiota que tiene, o sea, que la cerveza adquiera la microbiota que puede tener la barrica. Es decir, que intervengan distintos microorganismos en nuestro producto y nos den un producto final modificado, distinto. Para asegurarse, hay dos caminos. Para asegurarse que una cerveza quede con el perfil bien de madera es una barrica acondicionada. Pero las acondicionadas realmente no me gustan. No me gusta el lijado que tienen y el tostado, porque es como que te queda un gusto a madera joven, a madera verde, a pino, que yo lo siento así, ¿eh? Ojo, yo lo siento así. Y no me convence de ninguna manera. O sea, no se puede comparar a la barrica nueva. No, 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 no. No me gusta. No me gusta en lo personal. Otra preguntita. Conre, si están pensando en una receta de una cerveza que va a ir a una barrica, ¿tiene que tener los mismos parámetros que una cerveza que vas a embotellar? ¿O embarrilar? No, cuando nosotros diseñamos algo que va a barrica, este, a ver, es que depende de lo que alguien quiera conseguir. Yo he tenido excelente resultado mandando nuestro Trapi Single que tiene tan solo 4,5 de alcohol, no sé, esa doradita, la hemos mandado a barrica con Brett y es como una sidra, es algo espectacular, tomable, es una salsa, la barrica te produce una reacción química que es como un abrillantamiento del producto también, un color dorado que es distinto al dorado clásico de las cervezas, es un dorado. Además, creo que, vos creo que incluso probaste la barrica de la que estoy hablando en la otra cervecería que tenía. Sí, la hemos probado. Es una salsa tomable, con todo un carácter, un abanico de aromas espectaculares y siendo algo de muy baja densidad. Estamos hablando de la intervención con otros microorganismos, en este caso con leoduro salvaje como el bretanomises. Si ustedes quieren prevenir alguna interacción de otro microorganismo, la recomendación que les hago es la siguiente. Bueno, hay varios métodos para tratar de que la cerveza no sea alterada durante el paso de barrica, pero para homebrewer la más simple es el llenado de la barrica y el hidratado durante dos días, o sea, durante dos días llenarla tres veces con agua hirviendo, aproximadamente dejándola unas dos horas cada llenado. Lo podés hacer durante 48 horas, tres veces, en el tiempo que vos quieras. Sí. Luego, barrido de CO2 y luego llenado con el producto. Siempre la cerveza a tope, siempre bien, bien a tope, que rebalse, que poniendo el tapón rebalse. ¿Por qué? Porque queremos prevenir cualquier tipo de lugar a oxigenación, al oxígeno para prevenir crecimiento de acetobacter puntualmente. y además, si ustedes quieren prevenir cualquier interacción de algún otro microorganismo, tener esto que les acabo de comentar en cuenta, bueno, después también pueden tener los más experimentados mecha de azufre, agua ozonizada, hay algunos tips para tener alguna barrica un poquito en mejores condiciones. Pero también algo que nos va a prevenir cualquier crecimiento bacteriológico o algo ajeno a lo que queremos nosotros, es cervezas con alta carga de duración alcohólica, de 10 para adelante van a estar bien y van a estar bastante protegidas. Y bueno. Y ahí te preguntaban ahí sobre si recomendabas bread para estas barricas. El bread es algo hermoso, es algo, es un camino de ida, no es una bacteria, muchos lo consideran como bacteria, en realidad es una levadura salvaje. la recomendación que tengo es que todo lo que ustedes trabajen con bread como que lo dejen para trabajar solamente con bread, es un perfil difícil después de eliminar en la cervecería, no es inmortal, no es imposible, con buenos lavados se elimina como cualquier cosa, pero mejor prevenirlo, mejor prevenir que lamentar, dice el dicho. el bread es una levadura salvaje, se la considera como salvaje, que bueno, hoy en día en realidad está totalmente domesticada y uno la compra en laboratorio de marcas como Omega, más controlada, sí, YG, Y Labs, pero en realidad lo que vamos a tener ahí es una, bueno, también hay distintos tipos de bread, pero el bread para resumirlo de por sí no es muy ácido como la gente piensa, nos da unos toques un poquitito más, pasa que los toques, las trazas que da entre el cuero, entre la fruta, nos da la sensación más de acidrado por así decirlo, pero no es algo que en realidad sensorialmente sea algo ácido, pero sí nos va a dar una sensación de alguna manera más acidrada, nos da mucho ananá, manzanas, mucho cuero, depende también la cepa de bread que se utilice, es algo para experimentar y en recomendación no le den cuando se reúnen con bread mucho con bread y puntualmente con, bueno, ahora les tiro otras bacterias más, o sea, otros microorganismos más, pero no les dejen mucho margen al, a que tengan mucho headspace, ya sea un sparkler, ustedes dando una barrica donde ustedes quieran, porque va a desarrollar trazas, es propenso a desarrollar trazas como de acetona, un poco de fusel, claro, así que dan en cuenta eso, siempre, lo que tengan siempre a tope, es, va a ser mejor que tener algo a medio llenar, es mejor a tope, lo pueden ir rellenando, pueden ir metiéndole, el bread está buenísimo, morfa todo, pueden ir, tienen, no sé, por decirte algo, tienen, en algo de 60 tienen 40 de double, métale los otros 20 de blonde, que no pasa nada, porque van a tener algo espectacular, después van a tener un amber, ponele, pero que va a estar buenísimo, lo que sí, no le den mucha changüí al intercambio, a la oxigenación, eso es como, como, como consejo, así como, bastante básico, van a tener mejores resultados. Está bien. Otra preguntita más de barricas, y después, tengan paciencia, porque es que están así como, escribiendo, vamos a ir hablando de todo, pero así nos mezclamos, vamos y venimos, yo las estoy copiando, y van a responder, porque están preguntando por maltas, por levaduras, porque así como un poco. quédense tranquilos, vamos a responder, pero vamos a responder, tenemos tiempo. ¿De acá? ¿Qué hora es? ¿En qué hora estamos? Iban a ser las 8, 8 menos 5. Bueno, hasta tipo 2, 3 de la mañana estamos, así que no hay problema. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Como estábamos hablando de barricas, así nos salimos, preguntan a qué temperatura llenarla, aproximadamente. No, lo que es barrica, a ver. ¿A qué temperatura debe quedar? No, perdón, lo que pregunta específicamente dice, ¿a qué temperatura debe quedar la barrica llena aproximadamente? ¿A qué temperatura la barrica? Yo interpreté era pasarla. Idealmente, idealmente, pero ninguno de nosotros podemos es tenerla a 16 grados de temperatura una barrica estacionando. Hay una opción también que es tener una barrica en frío que también inhibe también el crecimiento de algún agente externo que nosotros eventualmente tengamos en nuestra cerveza. Pero idealmente para que adquiera la evolución propia de la cerveza en barrica y de la intervención y la microoxigenación que tiene el roble es a 16 grados. Pero también se puede, también hemos hecho pruebas con barrica en frío y da buenos resultados, es como que de alguna manera se retrasa todo, por así decirlo, te tienes que dar más tiempo, como que todo pasa de una manera más lenta, no sé si me explico. Claro, sé, 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 ¿cómo se aniquizar? Justo vi una preguntita y dejáme mandar un saludito. Sí, dale. Pregunta por la cerveza que hicimos en colaboración, no yo solo, que les habla, sino fuimos varios cerveceros, estaba el Boti, estaba The Aspid, que hace unos unos mil excelentes, bueno, también estaba con los chicos de Juguetes Perdidos del Boti, en la parte del laboratorio, Lucho, fuimos con Mirko también, un microbiólogo excelente, fui yo y fue Hernán de Labrador, fuimos cinco a Mendoza y cocinamos con Tut, un genio, Lauren, allá en Mendoza. Lauren. Tenemos nuestro, para el que no sabe, tenemos nuestro pequeño cantilión en Mendoza, no sé si muchos saben, yo creo que la mayoría no sabe, les quiero comentar que tuvimos nuestro pequeño cantilión en Mendoza y ahí hicimos una birra con, bueno, nada, yo llevé unos brets, nada, bueno, ahí, un quilombo. Ya dijimos que vamos a hacer una peregrinación hasta allá, en cuanto ponga, en cuanto se pueda, todos en peregrinación allá. Y nada, eso, preguntaban cuándo sale y Lucho acá le contestó que recién tuvo la segunda edición de Cerezas. Bueno, no nos vayamos más por la rama. No nos vayamos. Preguntas y para los que están oyendo, sigan preguntando, la pregunta no molesta, no tiene costo, así que pregunten porque las vamos a responder. Sí, este, preguntaban, empezamos si querés por las levaduras. Sí, lo que vos quieras. Vamos haciendo un ping-pong. Dale. Vamos haciendo ping-pong. Ok. Entonces, ¿qué levadura recomendás para un double? Mirá, el double da excelente, yo te voy a recomendar tres levaduras. Uno, puntualmente para double te la puedo recomendar con 100% T58. T58. T58 es una levadura que me gusta mucho, pero tiene una particularidad. No aguanta mucha, no tiene mucha tolerancia a la densidad inicial. Y cuando hablo no mucha tolerancia, no hablo solamente de partir de leva seca, sino hablo de levadura ya de fermentación anterior, o sea, con una biomasa bastante activa, bastante vital, por así decirlo. yo en mi experiencia no la recomendaría al T58 para más de una densidad de 1065. No la recomiendo para más de esa densidad. Yo, en mi caso particular, he fermentado cuádruple también con T58, pero bueno, fue un starter bastante copado, pero para no romperse la cabeza, T58, 1065. Pero, ¿por qué digo esto? 1065 estamos perfectos para un double. No le hagan caso al BJCP que dice 1070 y pico de un double está mal. Yo no tengo nada en contra de la BJCP, ni de los yanquis, ni de los gringos, aunque solamente sepan hacer IPA y nada más, pero les digo, no se basen estrictamente en eso porque la guía no me gusta lo que dice el double. El double tradicional está en 1064, repito, 1064, y el T58 a un gramo por litro de mosto se la banca bien hasta 1065, 1064 se lo banca. Van a tener 1065, lo van a tener a 1012. El 1012 es una atenuación que está buena y tiene esos dos puntitos de densidad de 1010, tiene esos dos puntitos de densidad de azúcar residual que está bueno para tenerlo porque el double dentro de las cerezas belgas es como el menos seco. Así que que nos quede 1065, a 1012 está bárbaro, 1064, a 1011, a 1010 está bárbaro también. No usan T58 a más de un 1065, pero está bárbaro el T58, me gusta mucho. Últimamente he tenido, de hecho, en mi Facebook personal hice una pregunta a colegas porque he tenido a mí me pasó y he tenido muchos contactos de muchas partes del país, consultas, que el T58 ha estado acidificado. Evidentemente hay un lote ahí dando vueltas que yo apenas encuentre bien, bien una respuesta en concreto la voy a publicar, pero bueno, por ahora es una lotería. Yo, para serte sincero, todavía en este momento prefiero no usarlo. Pero bueno, pero el T58 más allá de todo en sus ésteres y en sus fenoles y en su manera de fermentar y de convertir nuestros azúcares. ¡Hola! 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 se cortó, disculpen, nos pusimos a charlar y a contestar preguntas y ahí está Edu, manda el link así te puedo sumar. si estás ahí te veo conectado pero no me sale la invitación para a ver si yo te puedo mandar desde acá. vamos a ver ahí estamos. bien, se cortó así de una. Sí, sí, no, hay que tener en cuenta que a partir de una hora ya se corta. No, 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 igual que no se preocupen porque todas las preguntas las fuimos copiando las fuimos aparte están así que no se perdieron. A ver, esperamos un ratito a que se terminen de sumar todos, creo que veníamos hablando de las levaduras, venías hablando de las T58. Sí, puntualmente me habían pedido levaduras para un double puntualmente y yo les estaba hablando que el T58 es una excelente levadura pero que no se pasen del 1065 para tener una atenuación pero no solo por la atenuación sino por una intervención de metabolización de estores y penores que está piola. Claro. Así que mi recomendación en 1064, 1065 a 1012, 1011 para un double. Después ya dijimos una levadura que es el T58. El T58 en taza de inoculación había dicho un gramo por litro de mosto. Ahora vamos a otra, otra opción. Otra opción, porque estaban también preguntando por blend de levadura. Ahí voy. El 256 si lo quieren usar solo, en realidad son cuatro cosas las que les voy a decir. El 256 si lo quieren usar solo, tienen que bajar la tasa de inoculación a 0,5, no a 1 a 1 como en el T58. El 256, el BE256, también de Fermentis, como es de Fermentis el T58, tienen que bajar la tasa de inoculación a 0,5 porque les da muy buen resultado. esa es otra opción. Otra opción que me gusta muchísimo y es una de las que más recomiendo es 70% y lo repito por las dudas, 70% de 256 con un 30% de T58. Esa combinación me gusta muchísimo. Muchísimo, la verdad. La verdad está buena, tiene los ésteres y los fenoles del T58 que es en su mayoría y con el otro pucho tenemos la atenuación por ahí que a veces al T58 le cuesta. En ese blend total ustedes tienen que inocular 0,7 por litro de mosto. ¿Está bien? ¿Qué más? Ah, después está también otra opción que está buena es la leedura que se llama Valle esa va 0,6 por litro de mosto también está muy interesante y si me preguntan con cuál me quedo de las cuatro opciones que les di yo me quedaría con el blend de 70% de T58 con 30% de 2.56 y en esa relación de porcentaje el inoculo en total es de 0,7 por litro de mosto. Ok. Después seguimos hablando un poquito más de levaduras en cuanto a preguntaron hablaste de los blend ¿qué diferencias? Están preguntando del candy hay muchas preguntas también de candy ¿eh? Gracias me gusta es T58 más 2.56 Pero si le encontrás diferencias si encontrás diferencias en aromas en millones de diferencias las diferencias que encontrás Ahora te entendí la pregunta El T58 es muy propensa a generar fenoles ésteres almíbar todo lo bien belga bien 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 belga el 2.56 es una levadura bastante neutra dentro de lo que podemos si la compramos con un T58 o tiene un 25% de los ésteres y fenoles que tiene el T58 25 22% de los ésteres que tiene y fenoles Claro ¿pero qué pasa? Es un todoterreno el 2.56 tiene muy buena atenuación y nos da mucha más nota pan mucha más nota nos resalta mucho la maltosidad y por eso les hablo que lo mejor de todo es el blend porque tenés la atenuación de una y la sensación de ésteres la sensación no la producción de ésteres y fenoles de otra y me parece que es el mejor blend o uno de los mejores blends que he encontrado ¿no? Ok Si querés vamos a hablar un poquito de candy primero ¿Cómo? Hay un usuario que está reclamando que la charla era de Dark Strong nos fuimos por la rama tiene razón igual tiene razón Sí nos vamos por la rama pero bueno también hay información que podés obtener que no sea específicamente de Dark Strong o sea podés encontrar otro tipo de información y de lo que estamos hablando es específicamente ahora de las levaduras y de las dar volvemos Jason preguntan ¿cómo calculo el candy? estamos hablando siempre de las Dark Strong ¿cómo calculo el candy? Bueno el azúcar a ver hay dos tipos de azúcares el azúcar candy eso sí porque hay otras preguntas también de cómo prepararlo y la deferencia sí para que respondo rápido uy apareció Gise por ahí amiga personal genia de mi vida te adoro ahí está Gise va a estar dando una charla mañana ella sobre un gran saludo para mi amiga incondicional y para quiero responder rápido si había por ahí algo también de levaduras espérame que ya te digo bueno había una preguntita sobre levas para no así no la dejamos colgada pero si no después seguí que después la la volvemos a ver el tema del candy el candy bueno ibas a comentar el candy para un dark strong estamos hablando de un dark strong clásico si lo quieren el clásico lo ponemos en parámetro entre 8,5 y 9 de alcohol ¿está bien? estamos siempre hablando de 8,5 y 9 de alcohol un dark strong clásico ocupa el 16 17% nosotros en lo personal utilizamos un 16% del total en nuestro dark strong en lo personal y me parece que es una proporción sumamente coherente un 16% en dark strong y un 20% en y un 20% en cuádruple está bien que habíamos hablado mucho de cuádruple pero ya no voy a hablar más porque vamos a darle bola al dark si no me voy mucho por las a la dark repito un 16% está perfecto 16% 17% en cuanto a la utilización de candy en un dark strong a mi me encanta como está el 16 6,5% 20% de un cuádruple les tiro alguna cosita más así rápido por si alguien la quiere apuntar anotar en un blon un 10% en un double un 12% de candy en un triple en un 16% lo mismo que respetamos nosotros en un dark strong belgian golden strong nos vamos un poquito más a un 18% bueno nada un cuádruple un 20% bueno sigamos hablando del dark strong dark strong el azúcar en un 16% ahora como calculamos ese 16% y acá quiero que todos presten atención porque esto lo voy a explicar una vez y nada más ¿está bien? nada mentira nada si alguien te duda lo explico a ver nosotros estamos hablando de un 16% de azúcar en un dark strong a mí la densidad inicial del dark strong me encanta entre 1074 y 1076 1074 1075 1076 para hacer números redondos vamos a suponer que es 1076 porque me coincide con el 16% de azúcar entonces escuchen bien esto y anótenlo anótenlo tomen lápiz y papel les damos tiempo tomen lápiz y papel les doy tiempo para que vayan bueno voy a usar la densidad inicial de un dark strong 1076 a mí me encanta la densidad inicial de un dark strong en 1075 me parece buenísimo me parece buenísimo un double en 1064 1065 si quieren redondear un poquito 1065 el double 1075 el dark strong el triple me encanta un poquito menos 1075 me encanta en 1073 1072 me parece barro pero por qué porque el triple es más seco entonces tiene más atenuación entonces los dos puntitos que tenemos menos en densidad inicial tenemos más en densidad final entonces la cuenta nos da lo mismo nos da similar en alcohol bueno el dark strong me encanta 1075 pero supongamos 1076 para que nos quede más redondo el porcentaje de azúcar que de 16 así me es más fácil dar el ejemplo nosotros tenemos un dark strong queremos arrancarlo en 1076 perfecto listo yo digo listo quiero que arranque a fermentar el líquido el mosto que está en el tanque después del enfriador esté a 1076 así de simple como cualquier cerveza que va a fermentar listo arrancamos de esa base listo ahora yo digo pero cuánto quiero que de esos 1076 represente azúcar entonces uno empieza a pensar un 10 un 12 un 15 bueno yo te recomiendo un 16 entonces ya ahí es más fácil ya ahí acortamos un poquito el camino entonces listo 1076 tenemos 16 de azúcar lo primero que vamos a hacer es restarle los 16 de azúcar traducirlos esos 16 puntos ese 16 que va a ser un porcentaje en el peso total de granos lo tomamos como si fueran puntos de densidad ¿está bien? esos 16 se los restamos a 1076 y estamos en 1060 listo 1060 y ahí en 1060 nosotros diseñamos como quieran ustedes con algún programa con lo que ustedes les parezca más sutil ahí diseñamos la receta para 1060 con los granos con la cantidad de ibus porque eso es muy importante porque los ibus no se calculan para 1076 se van a calcular para 1060 que el ibus compite no contra el azúcar que se va a consumir en un 100% los ibus compiten contra el grano contra la maltosa contra la maltriosa con un montón de cosas que están dentro del grano que nos va a dejar el grano o que se van a consumir durante la fermentación se van a metabolizar eso es muy importante entonces todo el diseño todo el resto del diseño vamos a es para 1060 a una densidad de 1060 en caso que nosotros sacando sacando los 16 puntos sacamos el azúcar 1060 claro regulamos la pilsen en caso que haya algún granito caramelo lo metemos ahí dentro de los 1060 la levadura la levadura va a ir en función de los litros a fermentar no de la densidad o sea de la densidad y de los litros a fermentar de las dos cosas claro no si la levadura es importantísimo que lo lo diseñemos para la densidad final para la densidad final que va a ser el grano más azúcar bueno listo una vez que diseñamos eso una vez que escuchen una vez que diseñamos nuestra receta que nos va a dar 1060 no va a dar 1060 por eso esto y es acá donde vuelvo a repetir por eso es tomable porque cuando estamos tomando una cerveza de 9 grados de alcohol estamos tomando una cerveza de 1060 o la misma densidad que puede tener una IPA claro entonces no se puede negar que es tomable lo demás está dado por azúcar yo siempre le puse el nombre de densidad fantasma es una densidad que está y después desaparece entonces a ver ahí le contesto a Raval cerveza ahí vamos densidad otra amiga y es eso dale 1076 entonces regresamos esos 16 puntos de azúcar y estamos en 1060 diseñamos toda nuestra receta para 1060 una vez que la diseñamos está bien tenemos X cantidad de granos va a ser X cantidad de granos para un equipo de 30 litros y X cantidad de granos para un equipo de 3000 litros no importa siempre van a ser los mismos o sea en equivalencia en contexto del volumen en litraje sí en litraje una vez que nosotros calculamos eso agarramos ese volumen esos kilogramos que tendríamos de granos en caso del 16% lo dividimos lo dividimos por 0.84 y nos va a dar un total ese total va a ser un total a eso le restamos los kilogramos que ya sabemos que son de granos y nos va a dar una diferencia esa diferencia es el azúcar que ustedes le tienen que agregar cuando ustedes le agreguen esos kilos que le va a dar al cocimiento les va a subir esos 16 puntos de densidad que ustedes necesitaban que a su vez va a equivaler cuando ustedes sumen todo luego en los granos más el azúcar va a ser va a equivaler exactamente al 16% del total de la receta pero con el azúcar incluida no solo envase a grano si no nunca va envase a granos es el 100% es todo grano es un 100% ahora cuando ustedes hacen la cuenta con el azúcar incluida el azúcar en función de todos juntos todo sumado va a representar el 16% de la receta del total de los granos más el azúcar y a su vez va a aumentar 16 puntos de densidad en nuestro crecimiento dame un segundito dale dale te espero bueno vayan preguntándonos los que quedan nos falta hablar todavía sobre maltas nos falta hablar terminar sobre candy hay un montón de otras preguntas las voy copiando me las van pasando también los chicos y lo esperamos un segundito queda grabado sí queda grabado y todas las charlas que estamos teniendo en vivo después son subidas a youtube al canal de youtube así que conéctense están todas creo que falta una o dos charlas nomás pero tarde o temprano las vamos a seguir subiendo así que por eso no se preocupen las van a a poder rever tranquilamente ¿qué pasó? ¿ya? sí comentábamos recopilaste algunas preguntas sí 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 hay algunas más a ver pregunta leva para la levadura para una dark fuerte sexual leva para dark fuerte bueno para el dark strong en particular está bueno usar levaduras que ya olvidémonos tanto por ahí del fenol o del tan productora de estrés y fenoles pero tiene muy buena atenuación si me preguntan una levadura ideal tendría tres opciones para el dark strong estamos hablando ¿no? para que tengan buena tolerancia al etanol buena atenuación y bueno un intercambio y una y una metabolización de azúcares que produzcan estrés fenoles y algunos y cosas interesantes complejas yo diría tres opciones usar en un 100% la levadura 256 es de Fermentis usar en un 100% la levadura valle del aleman y tal vez seguramente la mejor opción usar en un 50 y 50 la 256 con la valle este inocularlas esto esto es también importante esa levadura inocularla en un 0,6 por litro de mosto estamos hablando algunos se preguntarán es una densidad un poco alta porque bajarle el inóculo de levadura cuando siempre se recomienda que en una densidad un poquito más alta 1065 para adelante sea 1 a 1 estamos hablando 1075 1076 se inician en un dark trunk porque recomiendo que la el inóculo sea de 0,6 o tal vez 0,7 si quieren 0,7 porque restringiendo un poquito el inóculo es decir subinoculando vamos a producir mucho más estrés que sobre inoculando pero tenemos que tener algo en cuenta con esto tenemos que subirle aproximadamente en un 25% más la tasa de inoculación de de agregado mejor dicho de nutriente entonces nosotros si tenemos una tasa de inoculación de levadura de 0,7 por ejemplo tenemos que poner un nutriente no un gramo por hectolitro sino ponerle un 1,25 1,30 de gramos de nutriente por hectolitro el nutriente es muy 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 importante si no usan nutriente para este tipo de cervezas no van a tener la interacción adecuada de las levaduras con el mosto para obtener una bebida después bastante compleja pregunta dicen si yo estoy en 1060 y quiero llegar a 1090 ¿cómo calculo el candy? no pero ejemplos puntuales no me parece no 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 listo no 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 o sea ya expliqué la fórmula después cada cual si nos ponemos con ejemplos puntuales ojo no es de mala onda pero ejemplos puntuales no 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 la fórmula es la misma para todo pero invito a que la persona me escriba y se lo voy a responder cualquiera que me ha escrito me ha preguntado algo sabe que no dejo clavada a nadie que le responda lo que comentábamos también va a quedar grabada así que la pueden rever el video al vivo que va a estar igual que dijiste 1060 1090 si no no puedo con mi genio es un poquito es un poquito es un poquito alto yo te diría de no pasarte un 20 como recomendación yo no me pasaría de un 20 de un o sea de un 1060 a 1070 y si querés 1090 arranca en 1000 70 y de 1070 la llevas a 1090 bueno acá te preguntan ¿cómo preparo el caramelo oscuro? calculo que viene viste que vos dijiste que podías llegar con las maltas Pilsen a ese color calculo que viene de la mano de eso justo acaban de preguntar también densidad final para un Dark Strong la densidad final son de 1075 a 1010 ese es el rango que queda a ver yo estoy diciendo rangos para que a mi juicio quede balanceada la cerveza la de JCP te puede admitir tal vez un 1085 no recuerdo no lo tengo a mano aparte no lo puedo ver en el celu porque tengo acá la pantalla acá abierto el Instagram entonces no lo puedo ver al mismo tiempo capaz que te recomiendo un 1085 error de Rafale mal y creo que se van a más una Dark Strong tiene que estar clásica clásica debe estar en 1075 1076 no más de eso densidad final 1010 ok el Candy es a fuego lento cuánto tiempo está preguntando imagino sobre la cocción la preparación de Candy si en realidad ahí creo que creo que Michelle creo que me está ayudando creo que me está tirando el dato que te admite hasta 1085 si alguien es si alguien se copa y mire la BJCP que me diga el rango de densidad que admite en el Dark Strong la BJCP actual la última si me tiran los datos me hacen un favor bueno no importa tranqui sigamos charlando 1075 1010 si pero me preguntaste que me preguntaste recién sobre el preparado del Candy están preguntando sobre la cocción a fuego lento cuánto tiempo en realidad bueno eso va a depender muchísimo del tipo de olla que tenga del tipo la transferencia de calor las calorías del quemador es muy difícil decir algo certero en cerveza creo que todos saben que en cerveza 2 más 2 no es 4 2 más 2 puede ser 3 puede ser 8 puede ser 16 no hay nada matemático más que algunas cosas que si son obvias porque son matemáticas porque son más relacionados a los equipos y según su eficiencia pero si no es difícil el candy el azúcar candy bueno ahí me dicen 1075 muchas gracias chicos por ayudar 1075 1100 un dark tron clásico más de 1080 es una locura realmente o sea se los digo como opinión personal y probando las cosas que hay en Bélgica pasa que bueno la BJCP mezcló todo obviamente y no pero para mí no está bueno un dark tron clásico me caso 1075 1076 1077 tal vez va a quedar súper balanceado va a quedar bien a 1010 con una cantidad de 28 ibus 30 ibus no más de eso no hace falta más de eso va a quedar algo balanceado pues en realidad lo que yo seamos siempre es al balance después cada cual obviamente en su casa y en su fábrica es dueño de hacer lo que quiera pero realmente un dark a 1065 está bárbaro 8 y pico de alcohol casi 9 o 9 está bárbaro siempre apuntando a la tomabilidad siempre apuntando a la tomabilidad porque si tenés una de 1010 probablemente claro obviamente al principio lo tomás bien pero después de la primer media pinta es como que se pone intensa acá no queremos un barley wine por más que estemos en la misma densidad no queremos un barley wine la escuela belga se caracteriza por ser engañosa por tener esta amabilidad no queremos un barley wine los barley wine sí nos vamos a 1110 1120 lo que ustedes quieran sin adicion de azúcar o con un poco de azúcar históricamente súper densa parece un jarabe bueno listo pero es otro estilo acá no estamos hablando entonces por eso siempre apuntamos a la tomabilidad claro por eso insisto en eso entonces arrancar bajo para terminar bajo esa es la esencia de una cerveza belga ¿está bien? obviamente insisto cada cual después hace lo que quiera en su casa si quieren tomar mi consejo o no yo hace 10 años que vengo 11 años 12 casi que vengo indagando en esto y tengan por seguro que las cervezas son como les estoy contando no les estoy mintiendo estoy contando como son las densidades y como es la forma de la sensación en boca de ese producto algunos habían preguntado también por ahí cómo hacer para presentar una cerveza medalla y en todo caso ahí sí se tendrían que guiar por la BJCP o podrían hacerla como presentar una como les parecía que interpretaban el estilo para concurso para la BJCP para la BJCP yo recomiendo pararse respetar todos los los parámetros del estilo pero en el parámetro bajo yo siempre recomiendo respetar todo lo que dice la BJCP pero en el parámetro bajo es importante el juez va a querer el juez muchas veces tiene como una identidad no definida como que no sabe qué quiere hacer de su vida si quiere ser juez si quiere estar tomando la barra de un bar el juez es una persona complicada así que sépanlo el juez es como que tiene una identidad que no la logra encontrar está siempre ahí persiguiendo así que el juez quiere algo complejo pero a la vez no quiere algo con densidad pero a la vez no así que complicado complicado el mambo y ni que hablar a los jueces que con poca experiencia va a ser muere perdón porque a un par le va a caer mal pero es la verdad loco un juez con poca experiencia te tiran para atrás porque no saben porque no conocen y si para ser juez tenés que recorrer el mundo tenés que tomar un montón de birra tenés que uy no te enojes no te enojes bueno listo chao cambiemos de tema cambiemos de tema sí cambiemos de tema vamos de juez saludemos a Diego Perrotas saludos por ahí levadura ya estuvimos hablando qué diferencia entre el candy y foca vos sabés bien que hay jueces que deja mucho que sea foca ahí está bueno no importa claro sí acá alguien acá alguien acota dijo un juez o sea un juez pero no 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 se está hablando de una persona sino de no 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 está hablando de la la generalidad bueno no importa un periodista este bueno volvamos qué diferencia hay entre el candy y el generaste mucha controversia qué diferencia hay entre el candy y el azúcar invertida bueno el azúcar invertida es lo mismo que el candy solamente que el candy tiene un un paso más el candy tiene un paso más que el azúcar invertida el azúcar invertida basta con hacer una almíbar de azúcar y invertirlo o sea cortar las cadenas complejas de azúcares así rápidamente en cadenas simples para qué para que o sea el ácido la base ácida que hace desdoblar o cortar cadenas de azúcares complejas en cadenas simples entonces la levedura lo consume lo metaboliza de una manera más fácil la levedura en realidad tiene la capacidad de metabolizarlo aunque no estén desdobladas esas cadenas complejas de azúcares que tiene la sacarosa el azúcar invertida basta en mezclar azúcar y anoten anoten bien azúcar con un diluido con un 25% de agua cerecera por supuesto perdón ah está comiendo te trajiste el entremez un dorito muy bien muy bien el azúcar invertida ahí tenés asistente sí el azúcar invertida ahí Rayane el azúcar invertida basta con diluir el el porcentaje de azúcar que vamos a utilizar en nuestra receta con un 25% 25% repito el azúcar con un 25% el porcentaje de azúcar que queremos con un 25% de agua cerecera hablo agua declarada o incluso tratada con la sal con lo que va a hacer depende de la cerecería con que esté declarada basta pasar por los filtros normales que tiene una cerecería sin nada exótico hablo de los filtros comunes y corrientes diluida se hace un almíbar esto es me se puso algo medio raro ¿todo bien Ale? ahí se me escuchás ¿se escuchás? ¿se está cortando? ¿cómo estamos de horario? se está cortando un poquito ¿se me puso una 30 y no, no, no vamos vamos bien sí, sí, sí sí, fue como que se colgó sí, ahora se me puso la pantalla en la pantalla se me pusieron como unas letras bueno, algo raro bueno, no importa bueno, sigo explicando parecía de la conexión sí, decime va el azúcar invertida no es lo mismo que el azúcar candy y les voy a contar rápido las dos cosas el azúcar invertida azúcar basta azúcar estamos hablando de sacarosa caña de azúcar sacarosa en Bélgica se usa azúcar a partir de remolacha azucarera es lo que se usa en Bélgica lo que por ejemplo se usa en Chile acá tenemos extensiones y producción de caña de azúcar entonces usamos sacarosa químicamente son iguales de todas maneras sacaros bueno azúcar se diluye te pareces a Mauro Z anda cagada no, mentira te pegó la onda te pegó el dorito es mala onda bueno Mauro Mauricio quedás bloqueado no, mentira no, bueno el azúcar el azúcar aprovecho también a preguntarte hablaban de si en el candy se puede usar azúcar de remolacha y también preguntaban por mascabo sí el mascabo se puede usar pero no aporta nada la realidad no, no no aporta nada es algo con melaza o sea no nos aporta nada la realidad ni el azúcar negra tampoco es mejor que diseñemos nosotros y cocinemos nosotros nuestro propio azúcar el azúcar invertida basta con hacer azúcar sacarosa diluido con un 25% de agua cervecera llevado a un cocimiento lento y a método en realidad es por temperatura son 115 grados pero a ojo si alguien no tiene un termómetro pues son los termómetros los sensores de inoxidable o lo que es el de sensor pero no importa a ojímetro se va a formar como una costra arriba blanca que es como durita como que vos la partís con una cucharita eso es el primer candy de 115 grados eso que luego se diluye eso luego es como que rompe en hervor yo lamentablemente que lástima que no hay una función para al mismo tiempo que estoy hablando como mostrar videos porque tengo unos videos donde se nota es como que después del primer hervor que se hace todo turbio parece leche o sea parece algo totalmente turbio y nublado después del hervor químicamente no sé qué pasa pero se acomoda y se vuelve dorado pero parece oro fundido es un dorado pero que yo no lo puedo explicar si hay alguno que ha estado conmigo haciendo un candy por favor denme la manito arriba así avala que no estoy mintiendo es un dorado es un dorado es un dorado hermoso es un dorado que parece que fundiste oro es algo hermoso eso ocurre en los 115 grados pero a veces es difícil explicarlo porque a veces es difícil explicarlo porque uno tiene que como que es difícil llevarlo a la práctica explicar lo que uno tiene en a veces o sea que no soy químico que lo hago esto porque lo hago o sea yo lo explico porque lo repito hace 11 años o sea lo repito eso es buena onda nada más lo que podemos avisarles o lo que te propongo es el primer fin de semana de julio de agosto ahora se viene el próximo la próxima charla quita dudas ahí sí podemos mostrar videos así que tranquilamente en eso en el primer fin de semana de agosto que viene el quita dudas donde pueden preguntar absolutamente de todo podemos aprovechar también para pasar videos con respecto a esto buenísimo bueno dale 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 genial sí sí me encanta ya te comprometemos para que para que estés el primer sábado de agosto entonces vamos a los seguimos con el candy hacemos voy a hablar con tips dale fáciles fáciles a ver si déjame hablar dale 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 si no no termino más porque me voy mucho me gusta explicar quiero que entienda o sea a veces me pongo a explicar algo que capaz que se entiende pero lo quiero explicar porque pienso en que en el que no lo entiende pero bueno rápido invertida invertida es azúcar con agua está bien la inversión ¿por qué viene? por ácido se puede usar ácido cítrico fórico láctico nosotros una cuestión de seguridad de manipulación porque es un polvo porque no te quema la mano como el el lo acabo de decir el ácido fosfórico usamos ácido cítrico está bien ácido cítrico ácido cítrico media cucharadita para los los pequeños los home brewers media cucharadita de té la 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 cucharadita de té que es la más chiquitita de todas la chiquitita chiquita chiquita esa media por cada kilo y medio dos kilos supongamos de azúcar ¿está bien? y van a estar bastante sobrados a grandes rasgos es una cucharada una cucharada jugo de limón si ahí justo te agarré son diez gotas de limón por cada kilo de azúcar cucharada de té porque la verdad que nunca lo pese les soy sincero esto te lo explico así como hay muchas cosas que las sigo trayendo de home brewer y que nunca me no las pese y nada sino cucharada así como montañita de azúcar de cítrico por cada diez kilogramos de azúcar ¿está bien? y si no los que les comentaba anteriormente pero bueno o limón lo más fácil es limón diez gotitas ustedes con eso es azúcar agua el veinticinco por ciento sobre el peso del azúcar agua cervecera de clorada si quieren que esté con sal eso no es escritorio del no va a influir no va a modificar absolutamente en nada si ya está con la adición de sales o no con que esté de clorada basta ácido cítrico para invertir eso es lo que se llama azúcar invertida nosotros con eso vamos a tener vamos a obtener un azúcar que luego del primer hervor que ustedes van a notar un hervor como una capa blanca blanquecina y que incluso se hace como sólida y se diluye eso a fuego lento cuando obtienen un color dorado pero que yo no les puedo explicar el dorado hermoso que es ahí ya está lista para un trappi single para un blonde para un sezón para un triple para un belgian golden strong cinco estilos tienen para ese candy y luego pasamos a la segunda etapa que es el perdón es azúcar invertida y pasamos a la segunda etapa que se llama candy lo anterior no se llama candy se llama azúcar invertida el candy es eso mismo con la adición de algo que tenga proteínas para generar caramelización la reacción de Maliar la famosa reacción que se se hace en cocina que vamos a adicionar para eso simple y llanamente mosto nosotros sobre eso sobre ese porcentaje total le agregamos un 15% de mosto y vamos a obtener reacciones de caramelizado en ese caramelizado nosotros vamos a poder obtener empezar a obtener los colores tostados y ustedes eso lo van a ir obteniendo en realidad si lo quieren por temperatura van a tener al 125 135 y 145 el 135 es una un promedio de caramelización que van a obtener un color que ustedes lo ven rojizo un 135 140 que lo van a ver cobrizo es más tiene un humo amarillento un humo que que te hace arder los ojos ese es el candy el típico candy oscuro que se usa en cerveza belga ok buenísimo voy a pedir un segundo para ir al baño oh bueno la birrita permiso ya empezó ahora sigo al baño aprovechamos este ratito para avisarles que todavía nos faltan un par de temas había alguien que estaba preguntando por Malta ya vamos tranquilamente aprovechamos a recordarles que esta charla va a estar subida al instagram de instagram va a estar subida a la página del canal de youtube como todas las otras charlas y nada primero gracias por conectarse por seguirnos con un montón está buenísimo sigan preguntando vamos a seguir respondiendo mientras tengamos tiempo todo lo que nos vayan preguntando bueno ya les comentamos si de agosto que vamos a estar y creo que avisos parroquiales no me quedan más para pasar por ahora en cualquier momento pido yo tiempo y si es normal después aparte escuchame dos horas no hay que decir che ya vamos dos horas en 20 minutos son dos horas claro si 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 en cualquier momento yo pido yo pido el pase Maltas vamos nos están preguntando a los que tenían puntual algún tipo de pregunta que he visto un par ahí pueden contactarse con los mails somos cerveceros Edu dijo que lo pueden contactar lo que es muy puntual hay algunas preguntas bastante puntuales así no nos vamos más por la rama de la que nos estamos yendo vamos a seguir hablando vamos a darle no vamos a darle sabes que dale yo diría yo diría de darle un poquito 10 minutitos más con el candy porque veo que hay muchas preguntas así que yo invito además a los que nos están escuchando si por favor si nos hacen preguntas de ahora en más por unos 5 o 6 minutos que hablen del candy y si no se reserven un chiquitito que en unos minutitos más vamos a otro tema volvemos así que si por favor que nos esperen claro no es cierto que empiecen por candy y así seguimos hablando pues la vamos a yo la estoy viendo ahora en vivo ahora en tiempo en tiempo real si quieren yo empiezo a hablar de candy y pregunten sobre candy así preguntan sobre lo mismo que estoy hablando eso quiero decirles bueno seguimos veníamos seguimos sobre candy hablamos preguntaban en qué momento una preguntita también te hicieron en qué momento se agrega el candy oscuro bueno el candy oscuro se agrega 20 minutos antes de finalizar cocimiento qué pasa cuando vos tenés un equipo como el nuestro de 1350 litros que ya no es solo tirar una ollita para adicionar el candy al mosto al cocimiento hay tres cosas que les quiero contar una en bélgica el candy viene en bidones en bidones de un caramelo que es a temperatura ambiente obviamente es un caramelo líquido hay empresas que se dedican a proveer del caramelo ya tostado a cervecerías eso es lo que les quería contar otra cosa que les quería contar yo he usado todo así que les cuento un poquito otra opción es el candy en forma de rocas el candy en forma de rocas se utiliza para qué para exportación porque al ser forma de rocas se distribuyen como en bolsas de malta de cebada malteada de 25 kilos y son roquitas roquitas hermosas que parecen cristales uno la mira contra luz tiene un color cobrizo como estamos viendo el color igual que el color de la dark strong así son las rocas de candy esas rocas para qué son para exportación por qué por una cuestión lógica al ser sólidas las podés tirar hacer lo que quieras que no pasa nada a menos que se te rompa el packaging eso es lo peor que te podría pasar no es como un bidón que se pincha y perdés todo el contenido una bolsa con roquitas por más que tenga un agujero no es que se desparraman todas las roquitas por ahí o sea es una forma muy fácil de transportar es muy fácil y segura pero les quería contar la forma que se vende el candy real en Bélgica y que hay empresas que se dedican a hacer candy para proveer a cervecerías belgas otras cervecerías belgas más tradicionales hacen su propio candy por supuesto como lo hacemos nosotros como hacemos a Badía de Lez por supuesto ¿no? y se trata de hacer el candy como estás hablando de varios kilos de azúcar ya no estamos hablando de 5 kilos de 10 kilos estamos hablando de 100 kilos de azúcar 100 kilos de azúcar caramelizada con una temperatura que puede llegar a 145 grados es un riesgo enorme para el operario para la persona claro y un chorro de azúcar a 145 grados te aseguro te puede traspasar el brazo de lado a lado para evitar eso entonces ¿qué se hace? ¿qué hacemos nosotros? hacemos el candy en la olla de cocimiento mientras estamos terminando la maceración y después lo que hacemos es pasar empezar a hacer la transferencia a nuestro cocimiento con el candy abajo ya preparado lo que nos ayuda también a obtener un cocimiento más rápido por la diferencia a favor de temperatura ¿no? por el incremento de temperatura en equipos chicos o sea hablo de hasta no sé tal vez 300 litros para atrás recomiendo hacer el candy por separado porque ustedes pueden ver bien medir bien después lo van a ver a ojímetro al principio tomando temperatura después lo van a ver por el color por el humo que sale por el vapor en realidad que sale que es lo que necesitan y adicionar despacito despacito en un hilito muy finito porque el candy al estar 15 o 20 grados más arriba que el cocimiento mismo hace borbotear el cocimiento y nos puede salpicar y nos puede llegar a lastimar entonces siempre un hilito finito que haga un borboteo chiquitito y ni se les ocurra echar una olla así porque se les rebalsa la bolsa la olla y te puede llegar a vos y podemos tener un accidente o sea siempre el candy en una ollita separada en un hilito un hilito así de a poquito un hilito y van a ver como el hilito hace borbotear porque está más arriba que los 103 grados del cocimiento le levanta la temperatura claro un saludo que grande que grande hay saludos para Chris de Rosario ahí ahí dice que adquirió la línea de Deleuze para Catarla bueno Catarla y ojalá que te guste un saludo preguntaban si acá se podía conseguir preguntaban si se podía conseguir ya candy o sea comprarlo si hay proveedores mira actualmente en Argentina no hay proveedores de un candy copado hay uno pasa que en realidad no quiero dar nombres porque sería un poco ético hay uno que vende que vende que vende en tachos plásticos es un candy ámbar que no está tan bueno pero ¿por qué? porque nosotros cuando hacemos candy no buscamos solamente aumentar la densidad para eso agarramos ¿sabes qué? una bolsa abrimos y le tiramos como si fuera un té como si fuera un café claro estamos buscando otros aportes claro estamos buscando otros aportes aromáticos entonces por ahora no hay ninguno que nos provea ¿qué recomiendo yo? hacerlo cada uno en su fábrica ¿tienen dudas? me escriben no hay ningún problema no me escriban dudas no me escriban dudas tipo de de relación de pasta o sea por favor con onda ¿no? pero escriban dudas más puntuales volvemos a eso para eso tenemos las charlas una vez al mes ¿cómo se puede hacer si así un día se cocina el caramelo y se estoquea? imagino que pregunta si se puede imagino que pregunta si se puede guardar porque dice ¿cómo hacer? sí, sí para estoquearse para estoquearse de candy bueno el candy en cristales en realidad es más un invento en realidad es la opción para exportar por ser algo sólido que no sufra cualquier inconveniente de traslado pero no es lo que se usa en Bélgica en Bélgica se usa exclusivamente el candy líquido cuando cuando no es que la cervecería lo prepara su propio candy que es lo más tradicional el candy líquido usted y voy a comentarle dos cosas el candy sólido está bien eso es un invento yankee para hacerlo una vez romperlo con el papel manteca y toda la bola que le ponen como todo el circo que hacen todos para cualquier cosa los yankee que no sirven para nada pero bueno para ipas pero bueno ponele ponele que quieren hacer algo belga entonces ahí vos lo rompes todo y te la roquitas y te la guardas en el freezer y la haces una sola vez y vas sacando el freezer y lo vas añadiendo lo vas añadiendo al mosto eso es algo simplificado desde el punto de vista norteamericano que claro que no le gusta hacer o sea le gusta laburar un día y tener para todo el año algo que no va en mi juicio el candy belga real vos lo podés hacer y una vez que lo obtenés a 145 grados lo diluís con un 6 veces con 6 veces más el peso de ese candy en agua o sea vos lograste tu azúcar super escarlata oscura super oscura que vos sabés que eso en el perfil final de la cerveza te va a dar pasa de uva higo bueno toda la bola que buscamos en una cerveza para eso uno se toma el trabajo de hacer un candy oscuro es para eso cuando vos tenés el candy ya obtenés el candy real lo diluís eso ponele un kilo en 6 veces en agua y se transforma en líquido o sea y lo vas a poder conservar líquido no se va a solidificar si eso lo dejas así se solidifica si lo diluís ahí mismo cuando terminó dejás que baje la temperatura un poquito ponele 135 a 100 grados en 100 le agregás agua le agregás 5 veces o sea 6 partes en total de agua lo diluís y eso te queda diluido y lo podés conservar diluido ese candy ya lo conservás diluido solamente te has una pequeña ecuación de esos 5 o 6 litritos de agua de restárselos al lavado o a lo que vos quieras de tu mosto en tu equipo obviamente si estamos hablando de mil litros no te interesa pero es despreciable pero lo podés fluidificar y conservarlo fluido en cámara y eso está esa opción está buena en bidones eso está bueno también ok buenísimo creo que están todas las preguntas alguien más preguntaba sobre miel y sobre si se puede llegar a altas densidades solo con grano sin candy si altas densidades podés llegar a donde vos quieras podés si querés para el estilo no no bueno para el estilo no o sea podés llegar a mil 75 en base a grano pero la idea es que no porque te va a quedar una cerveza super te va a quedar una 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 old ale más que una belgian dark strong una old ale que tenga cuerpo obviamente que va a tener complejidad va a tener todo pero no va a tener la tomabilidad que tiene un dark strong ok y sobre la miel sirve para el estilo la miel no está demasiado difundida en lo que son los estilos clásicos belgas pero yo he estado experimentado experimentando últimamente con miel caramelizada y la verdad que está muy bueno la miel caramelizada está muy muy buena te agrega un flavor sensación de de una terciopelado en sabor en boca densidad está muy piola muy piola muy piola no es o sea para hacer un estilo medio raro lo recomiendo no lo recomiendo reemplazar el azúcar candy o sea sea azúcar invertida o ya sea candy sugar por miel no lo recomiendo y mucho menos recomiendo hacer honey no 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 es un estilo como que no va no pero estaba preguntando otra cosa acá estaban preguntando otra cosa tenemos un ratito poquitito nomás nos queda hablar de maltas y de lúpulos que hay varias preguntas si querés cerramos invitamos a que se conecten en un ratito ¿te parece? dale enseguida y hacemos el último bloque dale el último bloque con los dos temas que nos quedan ahí nos conectamos de nuevo bueno volvimos para última parte ahora esperamos que se vuelvan a conectar los conectamos nuevamente Lucio gracias por acompañarnos saludamos saludamos ¿ya querés salir? ahí estamos se van conectando de nuevo lentamente cuando cerramos justo se estaba uniendo a lanzarla no sé si estará ahora pero bueno dejamos saludos también está Bruno Ferrari por ahí saludos tomá tomá dame un tiempito ¿qué pasa? dale mirá me estoy riendo de los mensajes ay no vos estás comiendo si yo hago con nada de comida ¿a vos te parece? no es justo ¿qué estás comiendo ahí? muy bien una tutuca unas tutucas muy bien ¿qué estabas tomando? no vi qué estabas tomando te pregunté en toda la charla tomé una Dark Trump y después tomé un triple y ahora estoy a punto de abrir otra Dark Trump muy bien saludo a tu humanoide por ahí también gracias por sumarte ¿saluda? saluda a la gente ahí está hola ¿cómo estás? ¿cómo va? ahí está la nena la nena la que era así está enorme hace un montón de que no la veo creo que desde tu cumple ¿no? seguro sí desde el cumple claro desde el cumple yo no la veo debe estar enorme olvídate bueno saludos también por ahí ¿comiendo rico? comiendo no tutuca mirá no para la más tarde digo comiendo rico saludos a Chile vi que estaban conectados también gente de Chile saludos gracias por seguirnos por acompañarnos bueno yo propongo si quieren ya no se conectaron los mismos cantos hay un par que tiraron la toalla desertaron desertaron igual se van sumando no te preocupes tenemos yo creo Ale yo creo que finalicemos con los últimos 20 minutos preguntas y pá 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 preguntas o sea yo no hablo de nada solamente contesto preguntas en lo que pueda contestar obviamente buenísimo así que pregúntale mamá estaban hablando sí 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 tenemos varias preguntas que tenían que ver con las maltas acá en un momento preguntaron ¿qué maltas sirven para dar mejor cuerpo? sí hay seis bosquitos rojos estaba como ansioso por las maltas vamos con las maltas para dar mejor cuerpo estamos hablando de una cerveza lo que diríamos oscura rojiza en adelante caramelo 50 lo que se conoce comúnmente como grano cristal el cristal no hay mejor grano no existe mejor grano que dé tanta sensación de cuerpo hablo de un cuerpo moderado pero un cuerpo lindo cuando hago la señal así es porque lo tengo incorporado cuando uno habla de una por ejemplo de un stout que uno no quiere pasar de los tostados vertiginosamente a la sensación a la sequedad en boca y quiere una meseta cuando vos querés una meseta de cuerpo el cristal es la malta ideal el grano ideal el cristal te da una sensación de cuerpo tremenda está buenísimo es un caramelo 50 ok ehm preguntan nuevamente sobre la astringencia tips a tener en cuenta y maltas tostadas para la astringencia no van a tener problema en un dark strong porque el dark strong comúnmente utiliza solamente un 1,5% 2% de grano oscuro y cuando hablamos de grano oscuro tal vez se puede extender a un 3% y cuando hablamos de grano oscuro en un dark strong estamos hablando de dos opciones o trigo o trigo chocolate o cebada de tipo chocolate y van en torno a un 3% ehm de la receta ok preguntan cuando agregas frutas secas en que etapa en caso que se quiera hacer una cerveza con fruta seca con fruta disecada se adiciona 30 minutos antes del final del cocimiento es decir que esté en ebullición durante 30 minutos en ebullición durante 30 minutos desde el minuto 30 al minuto 0 y ahí se retiran ok T58 y 2 T56 para un duvel pregunta si 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 me encanta un T58 y un 256 para un duvel recomiendo 70% de T58 y 30% de 256 ok querés repetirlo a mi particularmente se me colgó así que no sé si salió la respuesta cual perdón eh ah recién lo de la leva la de recién lo de la leva sí ehm lo de la leva lo repito 70% T58 30% 256 ok densidad final para un triple no estaba dentro del tema pero preguntar densidad final para un triple un triple 1072 1073 tal vez 1074 densidad final 1008 repito decía inicial 1072 1073 tal vez 1074 1072 me encanta decía final 1008 está bien genial por qué no querés a la pobre 33 pusieron porque es una bosta anulela de sus quemela anulela de sus manuales no no va no no la odio odio con toda mi alma la odio odio la odio y lo repito la odio no no quedó claro me parece que no no quedó claro la odio la odio la odio la odio por qué bueno preguntaron por oxigenación así oxigenación no sé específicamente estamos hablando de 0,5 por depende del tanque o sea oxigenación es muy difícil mil litros 0,5 20 minutos pero muy difícil de charlar en ppm o en bar escribimos por privado y yo seguramente te voy a poder orientar mejor te lo aconsejo pues así si no al aire sin saber densidad de mosto sin saber cantidad de litros cantidad de caudal cantidad de caudal de refrigeración en cuanto a minutos es jodido es una respuesta difícil de de decir me parece está bien preguntan en el blend de levas inoculas las dos levas juntas se inoculan las dos levas juntas y vamos a cerrar con algo blend de granos blend de granos anoten bien para Dark Strong receta de Dark Strong en función de granos yo ya expliqué ya expliqué estuvimos un rato largo explicando cómo se calcula el azúcar si hay alguno que no estuvo después lo va a poder ver de vuelta porque va a quedar grabado ya lo expliqué y ahora te digo es verdad el blend de granos no lo hablamos no igual ahora tengo recetas pedían recetas lleva entre 4 5 o 6 por ciento de un grano alto qué grano alto qué grano alto recomiendo Special W de Bayerman que está bárbaro Special B de Castle Maldin que está muy bueno también Special W Special B de de Dingemans que está muy bueno Caramelo 140 o Caramelo 120 o un blend de ambos estamos hablando vuelvo a repetir del 4 5 o 6 por ciento si me preguntás a mí qué me gusta me gusta el 4 por ciento indudablemente malta de tipo chocolate que no es tan agresiva un 2 por ciento malta de chocolate 2 por ciento el resto simple y llanamente pilzen y siempre teniendo en cuenta que eso lo tenemos que calcular con ese 16 15 o 14 por ciento como quieran ustedes menos de densidad de lo que vamos a llevar a fermentador eso ya lo explicamos y si a alguien no le quedó claro me puede mandar algún mensaje o algo no hay problema mail o mensaje o lo que quieran y se lo respondo pero lo estuvimos hablando un rato largo acá entonces de vuelta piensen casi en su totalidad estamos hablando tan solo de un 4 5 a 6 por ciento de un caramelo alto y vuelvo a repetir caramelo alto hablo de especial B especial W o especial B o sea hay dos especial B de Castle Maldin o de Dingemas y hay un especial W de Bayerman hay un caramelo muy copado el Viking que creo que es el caramelo 140 pero ellos creo que le llaman caramelo 200 está muy bueno y un puchito del 2 por ciento de chocolate ahí justo preguntan trigo trigo si se puede hay que reemplazar o sea hay que calcularlo como reemplazo del pincel o sea hay que sacarle un poquito al pincel para poner trigo trigo se usa entre un 5 a 6 por ciento un 6 por ciento está bueno está piola no es indispensable no es obligatorio pero se puede usar y el oh bueno se corta un poco si lo subimos lo subimos pide un segundo más para el baño otra vez pero yo no pedí el mío bueno pará no se preocupen vi varias preguntas repetidas chicos las vamos a terminar contestando porque preguntaron sobre carbonatación en botella preguntaron sobre densidades lúpulos ahora le hacemos un par de preguntas más sobre lúpulos que creo que es lo que nos queda y la carbonatación es lo que nos queda todavía por hablar así que seguimos con eso nuevamente ahí estamos vamos viendo el horario para que no nos pase pero vamos muy bien también había algo de maceración en frío así que aprovechen porque estamos ebook para el estilo ok calculale que en un par de en una semana por ahí estará ya la toda la charla subida igual ahora lo que tiene instagram es que está subiendo antes nos permitía guardarlo ahora directamente están subiendo al canal de los videos no me acuerdo ahora como se llama y así que ahí también lo van a poder encontrar gracias muchas gracias Walter seguimos ¿sabes qué? hay un par de preguntitas corten y vuelvan a seguir preguntaron algo sobre nutrientes un litro más joven ahora yo voy a eso es lo peor que voy por no un litro ojalá gracias Lucho por soplarme por IGBT no Lucho IGBT que queda por ahí o sea no me podía acordar en el momento ¿querés ir al toalete y yo hablo? sí porque yo ya estoy como hablando rápido porque necesito ir al baño bueno no 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 te digo dos cositas te dejo dos preguntas que esto es realidad realidad somos somos seres humanos que venimos de trabajar todo el día claro estamos acá sí estamos acá te dejo dos preguntitas consultaban sobre nutrientes la utilización de nutrientes y sobre qué lúpulos más te gustan para las cervezas oscuras y fuertes ¿qué cosas? ¿tipos de nutrientes y lúpulos? el uso de los nutrientes claro y qué tipo de lúpulos y ahora sí te dejo y pido mi pase para ir al baño no bueno nutrientes cuando estamos hablando de nutrientes cuando estamos hablando de nutrientes estamos hablando básicamente de zinc hay un método que está peor a usar ah sí hopluses les quiero contar algo me abro esta lata que dice dark strong y me encuentro con esto o sea que algo algo pasó mal así que bueno nada algún error cometimos en el etiquetado no puede ser es opulus bueno nutrientes nutrientes estamos hablando a base de zinc zinc es importante si quieren pueden usar un método que está piola que es recuperar leva ponerla en una cubetera en una cubetera de cubito de hielo la llenan de leva y la congelan después por cada cocción por cada 50 litros van dos cubitos de la cubetera como para tenerlo como medida van dos cubitos de leva recuperada congelada dos cubitos por cocción de 50 litros con eso van a tener los nutrientes necesarios para una buena una buena actuación de la leva no me sale la palabra ahora pueden usar de forma casera ese nutriente si no a lo que me refiero es zinc es simplemente zinc es lo que van a tener en severomises en cerviomises lo que van a tener en el de en el de en la marca AEB y es el mismo nutriente que van a tener en la marca eh la otra eh fermentis la de fermentis viene por 25 gramos el cerviomise viene por 11 gramos o el paquete grande y después el de AEB que está bueno pues viene por más gramos creo que no sé si viene por 100 gramos no recuerdo bien pero es es básicamente todo lo mismo así que es todo lo mismo así de simple es todo lo mismo no bueno ¿qué pasó con el gastito? se me sube está reclamando atención eh no sé si hablaron de lúpulos o solamente de baja mucho el ph el zinc preguntan no 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 modifique el ph el zinc otro 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 dato muchos el zinc lo viene primero que en la industria argentina a mi criterio está como poco difundido el uso del zinc en cerveza debería ser algo totalmente obligatorio casi como usar levadura o sea a ver vos no vas a hacer una cerveza para no echarle levadura bueno así como le echar levadura hay que echarle nutriente no quiero parecer pedante ni pesado pero pero o sea así como se usa levadura hay que usar nutriente es simple en prácticamente todas las cervezas que nos salgan bien las de 1050 bueno porque son livianas pero hay que usar igual y más aun cuando piensa en recuperación de esa leva y es importante ahí en esa generación es importantísimo la oxigenación además de nutriente de agregar más nutriente en realidad es un compuesto que va más allá del zinc pero bueno podríamos decir zinc como 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 un parámetro generalizado otra cosa que iba a decir no tenemos que adoptarlo como parte de la levadura así como compramos levadura tenemos que comprar un sobrecito de nutriente téngalo en cuenta ah y otra cosa cuando ustedes agregan nutriente tienen dos opciones en caso que ustedes por ejemplo les doy un ejemplo hagan mil litros entonces justo se compra el nutriente que viene de de 10 gramos y lo abren y lo pueden utilizar en un batch de mil eso es bastante fácil porque son justo un gramo para mil litros o sea un gramo por hectolitro un gramo por 100 litros 10 gramos para mil litros consejo es abrirlo y tirarlo en fermentación eso es un consejo que va a favorecer su fermentación muchas veces muchas veces el nutriente el nutriente no lo manden en hervor porque eso después precipita y queda en la torta no pasa a nuestra cerveza final que es lo que queremos de última agreglo en el Whirlpool o justo antes de la transferencia de lo que es la transferencia del cocimiento y que se transfiere mediante enfriador al fermentador así que ténganlo en cuenta no lo no lo echen demasiado antes porque precipita o sea se lo agregamos para que precipite no llega a la fermentación y gastamos plata al pedo así que ese es mi consejo claro ok están preguntando sobre carbonatación en botellas para guarda no sé exactamente a qué refieren pero probablemente se puede hablar un poquito de lo que es la carbonatación en cervezas para guarda lo que vamos a hacer ahí es bajar un poquitito el dosaje de una cerveza joven una cerveza joven se la considera a los 6 meses no es lo mismo 6 meses que vos sabés que tenés una carbonatación óptima a que vos pienses que esa cerveza puede tener 3, 4 años para una cerveza joven que se habla de en torno a los 6 meses de 6 meses hacia atrás puede ser 6 meses como puede ser 5 como puede ser 4 claro todo eso es cerveza joven se habla de 7 gramos por litro 6,8 o 6,7 entre 6,7 y 7 gramos por litro de sacarosa de sacarosa por litro de mosto cuando se habla de una cerveza de guarda se habla de 5,5 5,8 o máximo 6 gramos por litro de mosto yo recomiendo 5,7 5,8 gramos o 5,5 de sacarosa por litro de mosto para una cerveza que va a añejar 2 o 3 años ¿por qué? porque la levadura con el correr del tiempo y con la microoxigenación que hay porque ocurre microoxigenación en tapa corona y obviamente muchísimo más en corcho pero pensemos en tapa corona la gente piensa que no que queda algo hermético pero no queda hermético va a haber una microoxigenación que va a favorecer a la atenuación entonces nos va a consumir ese porcentaje de azúcar más el porcentaje de azúcar disuelta en botella o sea de azúcar residual entonces tenemos que claro entonces tenemos que calcular eso para para que no se sobrecarronate la botella tampoco ok preguntaron sobre recetas que ya comentaste quedan 2 o 3 preguntitas nomás no sé si comentaste cuando yo salí lúpulo para ladar el leva seca también se usa zinc obviamente es exclusivamente casi pensado para la leva seca usar zinc la leva líquida también necesita pero la seca recontra necesita recontra necesita yo ni inclusive si no recupere yo ni pienso hacer una cerveza belga en 1060 1065 ni que hablar de 1070 1075 1080 1090 ni la pienso si no uso nutriente ni la pienso claro ok independientemente bueno hablan de lúpulos lúpulos diferencia vamos por los lúpulos que lúpulos usarías o recomendás para el estilo que lúpulos que lúpulos recomiendo lúpulos usarías para el estilo centroeuropeos centroeuropeos yo te digo los clásicos 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 que hoy en día no se deben ni conseguir y si se consiguen se consiguen a precios exorbitantes no paguen precios exorbitantes por lúpulos no tiene sentido realmente no le sigan el juego a los que quieren lucrar con la necesidad del cervecero tengan en cuenta que los lúpulos siguen una misma línea genética o sea cualquier lúpulo se puede reemplazar por otro lúpulo y si no se puede reemplazar por uno se puede reemplazar por dos o tres pero que combinándolos con los niveles de gerianol y toda la bola esa y los hizo alfacios y todo eso se puede lograr otra cosa o sea mi recomendación es que no no estén a la merced de cualquier proveedor pirata que les pide infinidad de plata por un lúpulo por un citra por un mosaic que todos dicen ay si que rico no bueno mezclás otro dos más barato y tenés eso obtenés eso bueno en fin pero puntualmente para lo que es leva belga usar lúpulos que son básicamente centroeuropeos cuando hablo de centroeuropeos ideal es el Styrian Golding el Styrian Golding es un lúpulo esloveno que se cosecha obviamente también en Popperig que es la frontera entre Bélgica y Francia es una cosecha grandísima y es un lúpulo más bien herbal floral pero si me preguntas para Styrian Golding así rápido ya te digo lúpulos herbales o florales idealmente Styrian Golding Fugul Ken Golding Seleia después podemos ir con un Heller Tau podemos ir con un Spalt y un lúpulo que tiene buen precio y que es norteamericano es el Willamette también lo recomiendo ok gramos por litro preguntaron cantidad de lúpulo si bueno más que gramos vamos a los ibus los ibus generalmente andan en 28 o 30 ibus totales y esta receta de Darth Tron generalmente tiene la adición de lúpulo en dos veces generalmente a los 60 y a los 30 generalmente el 70% de la adición es a los 60 minutos y el otro 30% a los 30 minutos ok preguntan diferencia de sabor y aroma entre la dark y la quadruple un poquito se habló al principio si se habló al principio te lo digo rápido sabor y aroma sabor tanto el sabor como el aroma porque siempre van en una conjunción de aromas sabor y aroma mucho más higo mucho más pasa de uva mucho más nota de café caramelo muy tostado en la dark y en la quadruple es mucho más notas a durazno a bananas a manzana roja y almíbar de duraznos y no te están te es todo algo más como fruta un poquito más blanca manzana roja bananas duraznos y en el dark tron tenés todo más oscuro higos pasas de uva caramelo muy tostado está bien preguntaron en algún momento sobre la leva 130 la B 134 qué tal la 134 me gusta para fermentarla en un 50% con la avalle para hacer triple me gusta esa es la combinación que puedo recomendar ok ¿sirve la maceración en frío? otra consultita la maceración en frío me imagino que es para adicionar algo como por ejemplo café y si es así sirve sí 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 una maceración en frío de café por 16 horas 18 horas y usar el líquido que es como un petróleo usarlo en cocimiento evita que tengamos cualquier tipo de astringencia si es eso lo que interpreto sí sirve si me hablan de una maceración común no tiene razón de ser ¿en qué momento del hervor en una sola adición o varias? imagino que será del lúpulo no ya lo expliqué en dos adiciones ok ¿usás lúpulo nacional? preguntaron no pero tampoco estoy estoy en contra de eso no 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 te puedo decir no te puedo recomendar nada al respecto ok ¿adicionarías cáscaras de naranjas en una cerveza rubia? sí sí claro el otro día hicimos una cerveza en conjunto con Beer Life el jueves pasado hoy estamos a no estamos a miércoles el jueves pasado hicimos una cerveza hermosa lemongrass cáscara de naranja y coriandro y sí va de 10 lo que recomiendo la cáscara de naranja dice cada que se compren dietéticas dice cada no abrillantada ni azucarada cáscara común dice cada y a su vez partanla porque ahí libera también más aceite más aroma saludos Denis que está por ahí que se acaba de conectar un genio saludos y saludos a cerveza de llanera una vez más porque ya había saludado antes saludos otra vez ahora claro quedan las últimas dos consultitas acá Leva para una dark que ya se habló un poco le comentamos después si lo quiere volver a ver no no igual lo repito lo repito una muy buena combinación de Levas es 50% a Valle 50% 2.56 bueno alguien recién entró le decimos que estamos hablando ya hace bastante que lo puede volver a ver dudas sobre el uso del Magnum porque tiene muy altos alfácidos si el Magnum básicamente lo que tienes que hacer con un lúpulo de altos alfácidos es usarlo pero ir a la mitad en lo que es peso vegetal y ahí ya estás lo puedes usar igual no hay problema claro y las últimas dos preguntas que las tuvimos acá eran esas siempre en Airborne Airborne 30 minutos antes del final de cocimiento o 20 minutos antes del final de cocimiento o 15 eso lo van a evaluar con los resultados finales que tengan con su equipo con su olla con la pérdida calórica con 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 las calorías del quemador no hay un estándar como estándar te diría 20 minutos de infusión de cáscara naranja en el mosto 20 minutos antes de llegar al al final de Airborne para Margor Magnum ahí estaba preguntando así que bueno hasta acá tenemos todas las preguntas creo que contestamos todas las dudas de la gente que fue preguntando yo de las que me pasaron gracias Lucho y las que fuimos escribiendo hemos contestado creo que todas así que bueno gracias por sumarte gracias por la por la charla por el rato este gracias también a todos los que se conectaron se quedaron un montón así que nada nuevamente bueno muy agradecidos de que nos acompañen muy agradecidos de que vos estés un placer y un orgullo como siempre eh participar ahí me dicen cuántos kilos que no nos vemos anda a cagar kilos que no nos vemos eh gracias por estar ahí del otro lado espero haberles despejado algunas dudas como siempre saben pueden contar conmigo saben que nunca le dejo clavado el visto a nadie y y y me consultan cercerías de 2000 litros como el de 20 litros y a nadie lo dejo clavado y es algo que me pone contento porque es mi esencia y soy así y bueno espero haber despejado dudas genial colaborar y aportar un granito de arena y bueno gracias por todo lo que ya estamos cuánto dos horas dos horas y media dos horas y media ya vamos por las dos horas y media me dijeron no un ratito te conectás con Edu y ya vamos por las dos horas y media bueno no sé si querés algo más para finalizar no 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 que experimenten que experimenten todo métale levadura belga mézclela levadura norteamericana ustedes experimenten experimenten es lo único que que hay que o sea así se consiguen cosas nuevas o sea yo les doy un parámetro yo te digo 9 gramos de pasaduba yo te doy el parámetro donde arrancar vos experimentás porque nos nutre a todo eso después si descubrís algo me va a volver a mí y voy a estar orgulloso de 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 saber de que algo nuevo se se descubrió así que hay que experimentar nada más o sea yo te yo trato de dar el camino allanado más fácil ¿no? de decirte cuántos gramos cómo mezclarla yo lo único que pretendo es que después de esta charla todos experimenten con algo y que se den el lujo de experimentar mezclan levas agrega una especie a qué qué coriandro qué manzanilla qué canela qué aní qué cúmel lo que se les cante o sea lo lindo es eso yo solamente te doy el puntapié inicial yo no 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 sé todo sé lo que sé lo que lo que estuve investigando no no sé mis parámetros de nada solamente te puedo explicar te puedo pasar el limpio los buenos resultados que he tenido en mi vida como cervecero lo demás queda al criterio de todos los que quieran inventarlo así que nada agradezco por tus redes sociales redes sociales antes que nada tus redes sociales bueno Eduardo Deleuze arroba Eduardo Deleuze en Instagram si mal no recuerdo en Facebook Eduardo Deleuze también o el Instagram Abadida Deleuze bueno bastante fácil las redes ahí te pueden encontrar nada termino bueno por supuesto dándote las gracias a vos Ale además de compañera hoy en día de comisión además sos una amiga y un orgullo que estés vos acá siendo mi partener en esta charla gracias y también mis agradecimientos a las personas que han estado conectadas en este largo rato sé que hay muchas que han ido vuelto van vienen son dos horitas y media de escucharme a mí hablando que yo sé que no es fácil pero bueno este gracias a todos experimenten experimenten mucho yo ya les di el puntapié inicial blend de levadura gramo de azúcar lo demás parte de ustedes experimenten metan cosas que así vamos a lograr a seguir posicionando gracias a nuestra creatividad vamos a seguir posicionando la cerveza argentina entre las mejores del mundo no se olviden de eso que el laburo que hacemos entre todos de difundir la cultura cervecera es para seguir posicionando también a la cerveza en la boca de todo el mundo porque los yanquis saben que hacemos excelentes cervezas acá los europeos también todos saben que hacemos excelentes cervezas acá hasta en Bélgica yo imito cosas de Bélgica y les puedo asegurar que han venido gente de cervecerías belgas que se han quedado sorprendidos con nuestro producto está mal que lo diga pero fue el mayor reconocimiento que hemos pedido en nuestra parte entonces las cosas algo bien estamos haciendo en Argentina ustedes jueguen 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 y cualquier consulta nos tienen a nosotros la tiene Ale me tienen a mí y tienen un montón de gente toda la comisión que estamos hoy en día estamos acá para responder consultas y como dijo Ale ya lo dijo más de una vez en esta charla todos los sábados los primeros sábados cada mes tienen como 6 horas para despejarse cualquier duda que tengan así que les agradezco y a jugar jueguen solamente jueguen para los que somos homebrewers es el hobby más lindo que podemos tener y lo que nos encanta porque precisamente nos permite eso nos permite jugar jugar divertirnos y experimentar la verdad que es infinito las combinaciones y las posibilidades solo requiere de imaginación y de un poquito de tiempo así que bueno nuevamente gracias a todos de la gata me iba a hacer lío en algún momento gracias a todos me tiró el celular nos estamos viendo seguramente en algún próximo vivo acompáñennos síganos en las redes sociales los invitamos nuevamente a que se asocien los que puedan que estamos armando cosas muy interesantes así que bueno gracias a todos gracias por participar nos vemos nos vemos hasta luego